DRAGON HEIST Bienvenidos una vez más a Dragon Heist El Golpe de los Dragones, aventura oficial de Dungeons & Dragons Contamos una vez más con... Rucío como Jarca Ares como Cornelia Rafa como Driel Naikari como Leorin E Iñigo como Tiziu Pluma Gris Esta vez lo he dicho bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La semana que pasada fue una sesión bastante reveladora Vimos los True Colors de Driel Y lo mismo también el resto de personajes Retomando la trama principal de la aventura Los personajes... Si quieren la pista Del Rado Escolta Hasta un cementerio Allí se encontraron con unos sectarios Que habían sido traicionados Por gente de su mismo culto En apariencia Al menos Y... Les indicaron que La famosa... Y a la ya famosa piedra de Golor Había sido robada por esta gente Con las indicaciones de la única superviviente Al ataque Llegaron a un molino Bastante... Perdón Rucío no me interrumpas Llegaron a un molino En desuso Que había sido ocupado por gente Gente pobre del... De la ciudad Gente joven, familias Pero entre ellos También se escondían Miembros de un culto En el piso superior del molino Tras... Tras subir a la planta superior Y... Descubrir a los dos integrantes del culto Entregando... Algo... Que probablemente sea la piedra de Golor A... Unas criaturas demoníacas A través de la ventana Nuestros personajes... Nuestros aventureros Tomaron la decisión De... Enfrentarse a ellos Y perseguir a los... A los diablillos Lo que pasa es que... Aprovechando la altura del segundo piso Odriel en un... Momento de desesperación Por... No dejar de escapar Salto... Por la ventana Y dejó... Extender... Sus... Alas... De... Celestial... Dejando impresionados al resto de... De sus compañeros La persecución continúa en el aire Mientras el resto del equipo... Luchaba contra los... Los cultistas Y... Finalmente acabó con... La captura de un... De uno de los... De los diablos Y... Los... Los cultistas muertos Terminasteis en los tejados... Eh... Y uno de los... Y cuando bajamos... Escuchamos un grito... Eso fue lo último... Sí... Bueno... Si Leorín escuchó... Gritos en plan... Vale... El bicho está por ahí... El diablo había... Había descendido a las calles... Y tiene que estar amaneciendo... Más o menos... Sí... Sí... Eso era... Y ahora estáis... Eh... No recuerdo... Si estabais... Todes ya... En el... No... Estaban Cornelia y Cerca por detrás... Sí... Que... Que... Se encontraran pues... A un bicho muerto... Y luego el siguiente... Eh... Noqueado... Sí... Nosotros estamos bastante más cerca del... Del primero... Que vamos por detrás... Vale... Pues lo que decidáis... Si decís esperarles... O... Yo entiendo que estamos corriendo detrás del otro, ¿no? Sí... Eso es lo que había entendido yo... Para... Para no perderlo... Creo que Cerca y Cornelia van por las calles... Y vosotros estabais descendiendo desde los tejados... Eh... Pero... No... Bajamos me parece... Bueno... Si no bajamos ahora... No bajamos ahora... Pero la idea era... Eh... Seguir los gritos de la gente... Que está yendo a su negocio por la mañana... Y se encuentra con... Tremenda movida... Con un bicho de 2.50... Un poco monster... Pasa por churros... Ahí de resaca... ¡Pum! Un monstruo excelente... No tendría que haberme vio tanto... Pues descendáis a la calle... Y os encontráis en el... En uno de los callejones... Mientras corréis... Eh... Todo el equipo... Ah... Nos encontramos... Vale... Sí... Ah... Tan rápido... Ah vale... ¿Tú tienes todavía las... A las extendidas? No... Cuando llega... Eh... Leorin... Ya se me está quitando... Y ahora ya no te... Menos mal... Yo entiendo de todas formas... Eso que estamos corriendo detrás del... De... Bueno... De lo que estamos escuchando... Ajá... Vale... Yo... Te encuentro de camino... Y te digo... Odrio... ¿Qué cojones? ¿Qué? No... No hay tiempo... Ahora mismo... Tener... Leorin... ¿Por dónde has escuchado los gritos? Nos voy guiando... Por aquí... Y por aquí... Todavía queda uno... He conseguido... Matar a uno... Y el segundo está ahí... Pero todavía falta el que tiene... La piedra... Pues... Esperamos que la tengan... Por ahí... Por ahí... Ya... Encabezo un poco la marcha... ¿Vosotras estáis bien? Sí... Sí... No te preocupes... Vale... Pues... Podemos... Podemos... Podemos seguir el rastro sin problemas... Podemos seguir el rastro... Sí... Hasta cierto punto... Llega un punto en el que... En... No... No habéis señales de pisadas... Ni nada en el barro... Porque hay demasiadas pisadas... Y... Pero... Por los... Rostros de la gente... Sabéis que han pasado por ahí... Entonces continuáis siguiendo el rastro del... Que ha dejado a... La criatura... Hasta que llegáis... Además creo... Perdona... Que... Como habilidad tengo... Oh... Vale... Pero... Encaillo... No... Dib... ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué? Ojo para el detalle... Para encontrar... Para encontrar pistas... Y hacer investigaciones... Vale... Que hace falta... Perdón... Y ahora siete... De acuerdo... Vale... Eso es... Vale... Eh... Continuáis siguiendo los... Las... Eh... Sobre todo... Continuáis siguiendo al Leorin... Que es quien guía la... La búsqueda... Porque... Eh... Está acostumbrada a callejear... Mucho más que el resto de... De vosotres... Y... Tras seguir las pistas que el diablo ha dejado sin darse cuenta... Y... Las caras de terror de la gente que le ha visto... Eh... Llegáis a un callejón... Eh... En el que... Espera un coche de carruaje... Y veis como... El diablo... Se está acercando... Al... Al... Al coche... En el pescante... Eh... Ahí sentado... Eh... Un... Un humano... Y... Dentro del carruaje... Con la puerta abierta... Hay un hombre... Un hombre... Bueno... Hay un tiflin... Bastante... Anciano... Que parece mirar al... Al diablo con... Con cara apremiante... El caballo... O sea... El... El carro está... Está tirado por dos caballos de tiro... No, no suena... No suena... Lo tenemos muy lejos... Como para interceptar... El que yo entiendo que le vaya a dar la piedra... Y vayan a salir a todos con el carro... Estáis lejos... Estáis lejos... Estáis al otro lado del callejón... Lo estáis viendo... Yo supongo... Podría intentar seguir corriendo... Aunque... Sea imposible... Pero... Va a tirar para adelante... Porque no va a estar pensando él... No me va a dar tiempo... Si... Básicamente... Yo creo que está intentando correr hasta el final... Vale... O sea... ¿Qué vais a hacer el resto? Yo voy a... Sí... Valente... Correr... Y voy a... Crear una ilusión... De unos... Guardias... Delante del carruaje... Dando el alto... Pero cogidos del brazo... Dos guardias... Dando el alto... Lo mismo... Con lo lejos que estamos... No te llega la ilusión... Hasta allí... Eh... Depende de cómo... De los sistemas... La puedo crear a... Eh... 60 pies de distancia... Si no... Espero... Que no se hace el post... Porque entiendo que... Si no llegamos corriendo... Relativamente pronto... Es que estamos bastante lejos... Como para que puedas... Por eso lo digo... Sí... Puede ser... Depende a qué distancia estemos... A ver... Llegáis, eh... Vale... Podéis llegar... Lo que pasa es que tenéis que... Eh... Correr muy claro... Bueno, en segundo lugar... Es que ponen los tokens... Vale... Pues... Eh... Cuando os acercáis... Se da en cuenta... Hasta vuestra presencia... Y el Tiflin... Eh... Apremia aún más... Al... Al... Al diablo... Y no solo eso... Sino que... Eh... Junto a él... Hay un guardaespaldas... En cuya presencia... No habéis caído... Hasta ese momento... Y tras tocarla del brazo... Y decirle algunas palabras... El guardaespaldas... Empieza a acercarse a vosotros... Es... Eh... El guardaespaldas... Es... Eh... Un... Un hombre grande... Muy grande... Y con una cara un tanto extraña... Ah... Que no está viendo el mapa... Perdón, perdón, perdón... No, no estamos viendo el mapa... Bueno, sí, estamos viendo el mapa... Pero probablemente... No es el mismo mapa... No, no es el mismo mapa... Ah... Vamos a ver... Sorry... Tengo que sacar los tokens... Tengo que sacar los tokens... Tengo que sacar los tokens... Abriel... Cornelia... Eurin... Jarka... Y Tizu... Vale... Ah... Vale... Vale... ¿Estáis ya? Si no... Si... Vale... Esto es donde estáis... Esto es el final de la calle... Hay más camino para allá... Pero lo que pasa es que no lo estáis viendo... Eh... Este es el guardaespaldas... Vale... Y... El... El Tiflin está dentro del carro... No lo veis... En este momento... Pero... El Diablo parece que le ha dado algo... No... Esto no es nada... Vale... Vale... ¿Tenemos que echar iniciativa... O... Podemos ir haciendo cosís? Eh... Tienes que tirarme iniciativa... Me cuesta ir delante... Porque entiendo que... Que iba a defender... Y tu venías primero... ¿Qué? No se ha acabado... Ok... Ahora lo deberéis ver... Esperad... Antes de tirar... Dejad que borre todo... Vale... Tienes que añadir... Tienes que añadir los... Tú... Dinos cuando... No... Lo puedes tirar... Si seleccionas tu token y tiras... Sí... Sí... Eh... Ñigo... Tienes que buscarlo... La iniciativa... ¿Dónde...? ¿Dónde está...? En la mitad de la ficha... En la mitad de la ficha... Arriba... Debajo de donde pone ventaja normal... Desventaja... Vale... Ya está... Vale... Falta a mi tirar iniciativa... De acuerdo... Y... Ordenar... Vale... Adriel... Eh... Esto es la situación... La vuelvo a resumir... Habéis visto al diablillo... Ha escapado por el callejón... Y cuando... Habéis dado la vuelta a la esquina... Habéis visto que se acercaba... A un carro... Eh... Con un humano en el... En el pescante... Y un tifling bastante anciano dentro del carro... De abajo... Eh... Debajo del... Debajo no... Al lado del carro... Un guardaespaldas... Eh... Con un sombrero de ala muy ancho... Eh... Que le oscurece los rasgos... Tras... Eh... Un toque en el hombro del tifling... Ha percib... Se ha dado cuenta de vuestra presencia... Y se ha dado la vuelta... Para acercarse a vosotros... Con... Bastantes... Eh... Malas intenciones... Evidentemente... Eh... No ves... No ves que raza es... Pero... No ves rasgos... De tifling... No ves cuernos... No ves... El rabo... Pues... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Yo voy a acercarme... Si es que no puedo hacer nada más... Ahora mismo... Estoy bajo lejos... Y no tengo ataques de distancia... A ver... Podéis acercaros... O sea... Quiero decir... Os voy a poner a una distancia... En la que podáis acercaros... En un único tiempo... Vale... Antes de hacer nada... Colócanos en nuestra posición inicial... Eso es... Vale... Creo que... Igual... Igual... Igual Leorin iba adelante... Vale... Es lo único... Pero bueno... Lo mismo es... Yo creo que este... Este... Este esquema... Es el esquema de... De algún diablo... De algún... No, de diablo no... De... De algún... De algún... De un Baldur's Gate... De un Baldur's Gate... De un Baldur's Gate... Eso es... Este esquema del Baldur's Gate... No me pidáis más... Vale... Vale... Pues... Eh... Me acerco... Y... Lo voy a intentar... A... Aplantar... O sea... Mi intención es... Llegar al... Al dragón... Así que... Le voy a dar un... Un empeñón con el... Con el martillo... Para derribarlo a la derecha... En plan... Vale... Vale... Eh... Cuando haces esto... O sea... Hay una... Hay... La cosa es... Hay una acción que sea empujar... Lo tienes en tu lista de acciones... Al dragismo... Vale... Y que hace... Cuanto... O sea... Le empujas... Le tiras... Que es lo que hace... Eh... Empujar... O le tiras al suelo... O le mueves cinco pies... O le apresas... No... Mi idea es... Derribarlo al suelo... Claro... Pero eso... O sea... Hay una acción... Como empujar... Yo estaba... En plan... O sea... Vale... Tú quieres atacarle... O quieres empujarle... Si le atacas... Le haces daño... Pero no le haces... No le pones en ningún estado... Ah no... Pues lo empujamos... Lo empujamos... No le haces daño... Pero... Vale... Pues... Pero con que se tira empujar... Porque claro... No hay nada como... Fuerza de altetismo... Ah... Vale... Bien... Diecisiete... Vale... Vale... Le empujas... ¿Qué vas a hacer? Eh... Apresarle... Tirarle al suelo... O... O separarle de ti... Eh... Tirarle al suelo... Vale... Le van a poner la marca de PRON... Que es un hombre... Que tiene... Un montón de flechas clavadas... En la espalda... Vamos a asumir... Que está... En el suelo... De acuerdo... Vale... Eh... Odriel... Cuando... ¿Cómo le empujas? ¿Le empujas con... Con el maul? ¿Le empujas con la mano? ¿Le empujas con el codo? ¿Con tu cuerpo en general? En plan... Rugby... Con el cuerpo... Con el cuerpo... Le meto con el hombro... Para derribarlo... Y ya está... Vale... Cuando... Cuando lo empujas con el cuerpo... Eh... Notas algo extraño... Y es que... Es como si... Si la imagen que está proyectando... No coincidiera... Con... Lo que has... Palpado... Eh... 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 De hecho... Como algo te... Te pincha... Allá donde no tiene esa armadura... Como algo te... Te... Te pincha y te... Te rasga... Y no... No sabes muy bien por qué... Porque además... Eh... No ves que tenga ningún tipo de... De armadura... Eh... Ves un poquito... Un... Durante un momento ves parpadear su... Su imagen... Y ves como si el color de su piel fuera de un tono diferente... Pero no llegas a atinar a verlo bien... Y... Y el... El humano cae... Que hay al suelo... Eh... De costado... Mi action is done... Vale... Voy... Lo digo apártate y lo tiras... Vale... Yo... Yo me he imaginado la escena de esta forma, eh... Si eso corregidme... Hemos venido... Todes corriendo por el callejón... Y sin parar de correr... Odriel ha... Se ha como adelantado... Para... Quitar de en medio... Al tío este que ha tirado al suelo... Yo creo que Leorin... Sin... Sin dejar de correr en ningún momento... Se me muevo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y... Mi idea es... Yo lo que quiero es... Subirme al carromato... Y decirle... Hola... Y de repente volverme italiana... Carromato... Entonces... Puedo... Llegar... Llegar... Llegar al carromato de sobra... Eh... Puedes... Esto es el diablillo... Que se me había olvidado ponerlo en el mapa... Vale... Bien... Si puedo... El diablillo... El diablo espinoso... Vale... Eh... Tiene... Tiene la mano... O sea... Tiene la cosa... O la he entrado ya... Eh... Cuando vas... La cosa es que cuando... Entras al... Carromato... Eh... De un lado que no... No sabes muy bien de nada te ha venido... Recibes... Un golpe... Eh... Déjame un segundo que tire... Ok... De todas formas... Esta es mi... Mi acción de picar... Todavía tengo la... Vale... La mía... Pero quiero ver que hay dentro... ¿Qué pasa? Madre mía... Los gatos... O... ¿Qué pasa, insumina? Vale... ¿17 te da? Si... Vale... Eh... Hazme una... Una tira de salvación de constitución... Por favor... Cuatro... Vale... Pues cuando entras al Carromato... Eh... Notas como una fuerza invisible... Te da... Una especie de... De latigazo en... En el cuello... Y... Te hace un corte... Bastante... Bastante desagradable... Eh... Son... A efectos de juego... Son cinco puntos de daño... Vale... Me das a punto... ¿Me quedaba algún... Punto de golpe temporal? Ah... Tenía todos... Tenía 23... Entonces... No... Los temporales que te di... Que te dio... Claro... Que tenía 23 en total... Me dio 4... Ah... Y... Pues... Eso me los puedes quitar, ¿no? Ajá... Pues entonces estoy a 18... Ahí me he quedado uno temporal todavía, de hecho... Listo... Y... Empiezas a sentirte... Muy mal... Muy mal... Muy mal... Muy mal... Cuando te tapas... Te tapas la herida con la mano... Y miras a tu alrededor... A ver qué ha pasado... Ves parpadear... En lo alto de la puerta... O sea... Por fuera... Eh... Un rabo como de... Como un aguijón de... De... Me saldrá... De... Escorpión... ¿Qué? Como un aguijón de escorpión... Es la madre que me parió... Empiezas a sentirte muy mal... Eh... Quítate... Eh... 6... Puntos de daño... De veneno... 10 en total... Vale... Estoy a 12... Empezamos a estar difícil... Vale... Pues como muy mal... Muy mareada... Me agarro... Al carromato... Y miro... A la persona que está dentro... Porque creo que había un tiflis dentro... ¿Verdad? Sí... Un tiflis anciano... Tiene... Entre las manos... La piedra dichosa... No ves... Que sea una piedra... Pero ves el saquito... O sea... El saquito... Vale... Pues... Estoy aquí... Voy a hacer mi acción... Voy a sacar la espada... Y voy a intentar... Cortarle la mano... Para... Coger el saquito... Vale... Y un por favor... Primero ni nada... ¿El qué? No, no... Y un por favor... Primero ni nada... Con ello... Estamos ya... Muy... ¿Qué opina Dungeons & Dragons... Del desmembramiento en combate? No tengo ni idea... ¿Qué? Lo que tú digas... Lo que tú quieras que sea esto... Tal cual... Saren... Dale... Maldito juego táctico... ¿Sabes? Igual le doy la espada... Y lo suelta... Madre mía... Y encima táctico... Y encima táctico... Bueno... Tiro el ataque entonces... Sí... Ahí voy a... 21... Eh... 21 le das... Tiro daño... Tiro daño... Solo nueve... Que no tengo sneak... Nueve... Vale... Eh... Le das un golpe en la... En la... En la muñeca... Que hace que la bolsa se... Se caiga al suelo... Pero... No le cortas la muñeca... Tiene un corte bastante feo... Y probablemente se la hayas... Roto... O... O este es muy cerca... O haya estado muy cerca de rompersela... Y se duele muchísimo... Pero la... La mano sigue en su sitio... Vale... Yo pues si... Me voy a lanzar a... A coger la bolsa... Si puedo, claro... Eh... No puedes en este turno, creo... Eh... No, esto es mi... Me he movido y he atacado... Así que... De momento estoy... Cornelia... Oye... A ver... Este señor es... Suelo... Pues yo vengo... Cuatro... Cuatro... Quedan hechizos... Una mierda de hechizos, me queda... Pues yo voy a ver... A Leorin, pues he echado unos trapos Un poco Y le voy a decir ¡Es a Leorin guapa, atracando carros mojos! Y le lanzo palabra curativa Y te curas 8 Eso me viene muy bien Vuelvo a estar a tope Porque me había quedado en 12 Más 8 son 20, pero mi máximo es 19 Qué bien me ha acentado cortar muñecas Oye, estoy vigorizada Y esta es mi acción adicional Me he movido 4 Y veo que hay un señor aquí en el suelo Así que le voy a decir Tú no, tú eres muy feo Y le lanzo por la cruel Y tiene que hacer la salvación de sabiduría Vale, no la... Espera Es... Efecto mágico Sabiduría Pero es efecto mágico Vale, entonces te lo comento Es un conjuro Sí Vale, ¿qué dificultad era? 15 Vale, no la pasa Pues recibe un punto de daño Y tiene desventaja En el siguiente ataque que hagan Desde el final de su... En el primer ataque que hagan Desde el final de su siguiente turn Es daño psíquico Vale Pues es el turno de... Voy a hacer 1, 2, 3, 4... Entiendo que este está en el suelo, ¿no? Sí Sí, está tirado Sí 5 6 Eh... Veo la piedra en el suelo Del carro Eh... Sí, pero está... Tendrías que entrar dentro Está... O sea, la persona está por aquí La piedra estará por aquí Eh... El único acceso es O por donde ha entrado Leorien O por la otra puerta Por ahí Eh... Pues esa es mi acción gratuita De pícaro de moverme Mi... Primera acción Me desmarco el carro Y... Mi última acción Coger la piedra del suelo Si es que la veo Eh... Vale, tira percepción Eh... Percepción La ves La ves All right 23 Vale, ves que la piedra O sea, el saco Está... Debajo de uno de los bancos De dentro del... Del carro Pues me pongo a cuatro patas Agarro la manita Y agarro el sacosillo Eres pequeñito No va a llegar Jejeje El carro no será muy grande Vale Eh... Coges el saco De acuerdo Vale, es el turno del humano Que va a utilizar su acción de movimiento En levantarse Y su siguiente acción Eh... La va a emplear En atacar a Odriel Eh... En ese momento Eh... Veis que su... Su imagen Vuelve a parpadear Y durante Una milésima de segundo Veis A una criatura Bastante Eh... Aberrante Con una barba Espina... La piel... La piel amoratada Eh... Los rasgos similares a los de... A los de un orco Pero con la piel amoratada Y una barba Llena de espinas Además... Eh... Veis como... Eh... Una cola parpadea detrás suyo Y... Como en sus manos Tiene un... Una lanza Qué cabrón Me ha pinchado desde el suelo Eh... Tiradme... Arcano ¿Todos? Eh... Religión vale Para demonios ¿Todos? Eh... Arcano Religión también No... Eh... Solo estáis viendo Cornelia Odriel Y Jarca Ah... Vale Sí Sí Nosotros estaban en el carro Joder tío 20 ¿Más? 13 9 Ya estamos ¿Cornelia Tú has oído hablar de esto En... En canciones Que has estado estudiando Para cantar en tabernas Y en canciones Que has escuchado De otra gente Eh... Canciones bastante Antiguas Y canciones de Para hacer Para causar terror En los niños Eh... Se trata de un De un tipo De infernal De un diablo Que es Conocido como El diablo Barbado Sabes que no es algo bueno Ah... Ah... Tenéis 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 la piedra Porque hay que marcharse Es decir Es un Es un diablo Haciendo cosplay De persona Tizu la tiene Eh... El diablo va a atacar A... A Odriel Eh... Eh... Naikari ¿Tú estás dentro del... Del carro? Sí Estamos Tizu y yo Dentro del carro Sí Eh... 12 te da Odriel Eh... No Vale Tenía desventaja En el primer ataque Eh... Vale Igualmente no le daba Eh... Luego tiene un segundo ataque Que es... Eh... 19 Ahí sí Me he pegado Vale Pues... Eh... Vale Eh... Ya me he gastado el actor short ¿Verdad? Házme una... Una tira de constitución Tienes inmunidad a algo Como Celestial ¡Dios! Apifió Vale No tienes inmunidad a nada Automáticamente A necrótico A daño necrótico Tengo... Tengo... Resistencia No, no Vale No, no A mí el daño necrótico No me afecta No, no te puede no afectar Debe ser que tienes resistencia No eres inmunidad Es resistencia, perdón Sí Y a daño radiante también Sí Vale Primero ves como... Si no es muy triste Ves como el parpadeo hace... Ves que en el parpadeo de su imagen Eh... Como su... Su barba Eh... Llena de pinchos Se acerca a tu rostro Voy a morir Pero no... No llega a darte Y entonces gira con su... Con su aguja La aguja sí que te... Sí que te... Eh... Te acierta Y te quitas Eh... Cinco puntos... No, perdón Eh... Ocho puntos de daño Vale Ajá Y... Eh... No solo eso Sino que notas como la herida Te empieza a arder Y arder Y cuando bajas la mirada Eh... No ves que sea veneno Pero notas como una corrupción En ti Una corrupción Eh... Eh... Maligna En la herida Y... Que se llama mi instinto Me lo grita Sí, te ha hecho Te ha hecho lo que se llama Una herida infernal Vas a perder Eh... Uno de diez Puntos de daño Al principio de cada uno De tus turnos Yo me he librado de eso Tú te has librado de eso Sí Ok Estoy envenenada O no tengo nada Eh... No, tú no estás envenenada Te ha hecho daño De veneno Pero no estás envenenada Vale Yikes o Driel Es que me pifia O sea, si es que me iba a comer La hostia padre O sea Sí, o sea Uno de diez Al principio de cada uno De tus turnos Vale Eso es Bueno, es mal que tengo vida Bueno, desde luego Porque a mí En un par de turnos No podía haber hecho Uop Adiós Pues... Le toca Jarka 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 Perdón, perdón Es que mis gatos Son excepcionalmente tontos hoy A ver Tengo una pregunta Si me pongo Aquí ¿Puedo meter la mano En el carro Y tocar a Leorin? Ah... Sí En diagonal Sí En diagonal Pero quiero decir Al estar dentro del carro Sería cuestión de Destiler Sí Considero que La diagonal Es que tienes acceso A esa La pregunta es ¿El diablo O ese volador Está en el suelo O está en el aire Y encima del carro? No, está en el suelo Luego hay algo Encima de la puerta Encima del De Leorin Sí Del que solo veis La Bueno, que solo ha visto Leorin La ¿Podéis aguantar? Así Así Y voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me pongo aquí Y me estiro Para tocar a Leorin Y cuando te toco Notas como Algo te imbuye Y sientes como una Una Capa de fuerza A tu alrededor Le he echado protección Contra el bien y el mal Le protege Contra La protección Contra Diablos Entre otras cosas O sea, Fins Las criaturas De esos tipos Tienen desventaja En los ataques Contra el blanco Y no puede ser encantada Asustada O poseída Por ellos Y Básicamente Esa es mi acción Vale, o sea Que ahora Con Tipos Fins Tengo desventaja A las tiradas Contra A la hora de Atar Vale Lurin se mira la mano Como ¡Eh! ¿Qué me has metido? ¡Qué guapo! Ahora la vacía Si te gusta, ¿eh? Ya está Si tuviera El active search Le pegaría Pero ¿Brillo algo? Sí, brillas un poquito Tienes como un resplandor Pues Se siente bien Pero me asusto un poco En plan ¿Por qué me haces cosas raras? Me voy a convertir Como ¡Odrien! ¡Me hagas olvidada! ¡Me hagas olvidada! Y ya estaría Así es mi turno Vale Antes de Adriel La cosa invisible Van Van La cosa invisible Tizu, ¿tú notas movimiento Por las ventanas Del carro? Las telas Las cortinas Que cuelgan Hacen un movimiento extraño Y empezar a notar Presencias A tu alrededor Presencias Diminutas Vamos a ver 18 Para darme O sea, un ataque físico Sí Sí, entrad Vale 20 crítico Niñigo, oí Me oigo como si estuviera Dentro de una caja Oh, Dios Y nada Vale Pues Te comes 5 de daño Más 10 de daño Del crítico Y hazme Dos tiradas De constitución Tizu Te echaremos de menos Recuerda los puntos de golpe temporales Que aquí no sé si te habían pegado Bueno, me había tirado de un piso Y había tirado Constitución Mi única debilidad La primera 15 Y la segunda un 1 Vale Pues a eso Súmate Otros 15 puntos de daño De veneno Adiós Al suelo Vale Leorin Tú ves como A ti te han atacado Tan rápido Tizu Que solo has visto Cosas pasar muy rápido A tu alrededor Y unos aleteos Que te han movido las plumas Pero Leorin Que sí que estaba atenta Y estaba cerca tuyo Ha visto como Tres pequeños Diablillos Muy diminutos Más pequeños que Que Tizu Han estado volando alrededor Y encaramándose a Tizu Picándole una y otra vez Con el aguijón Con forma de aguijón De No me sale Me sale escorpión No me sale escorpión No escorpión De escorpión De escorpión Que tienen Que tienen Eso que le sale De la espalda Y ves como Tizu Sucumbe Al veneno Y cae desmayado Al suelo Y como Los diablos Los diablillos Le roban El saco De De la piedra Vale Vamos Odriel Vamos a empezar Por ver Cuanto me como Uno Solamente Que suerte has tenido Este daño es necrótico Porque si es necrótico Eso si que lo divides Es que no Te digo Si no lo especifica Es daño Y punto Es daño Simplemente lo llama Herida infernal No especifica El tipo de daño Eso igual Igual es una rata O algo No creo Creo que es daño De mal No te afecta Solo si eres bueno Y del revés O sea Daño de bien Solo afecta Si eres mal Creo que ya No funciona así Ahora creo que no Protección contra el bien Y el mal No protege Contra alineamientos Sino contra tipos De criaturas Ya no existe La protección Contra el caos Contra el bien Y esas movidas Pues Odriel Pues Cuando me di cuenta De que evidentemente Este no es un humano Ya no me contengo A la hora de pegarle Y Le había dos mazajos Dale duro 22 22 Hombre da 10 Te daño Vale Por cierto Podéis mirar la imagen De Diablo Espinoso En Google Si queréis Ah que feo No Diablo Espinoso No Diablo Barbado Diablo Espinoso Es el Los otros El de la otra vez Eso es Diablo Barbado Perdón Diablo Espinoso Es el que está dentro Ostras Que se me ha olvidado el turno Se me ha olvidado el turno Del Diablo Espinoso Perdón Lo voy a hacer después de Adriel Vale Bueno Mi turno está realmente No Pero el Diablo Espinoso Es Después de Espinoso No No Esos son los Los Diablillos No No Este El que es después de Tizu Es el humano A ver Ha atacado Si Y ha atacado No Pero ese es el Barbudo Luego está Delante tuyo Aquí en el carro El Espinoso Ah Ah Sí 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 El volador Ah Y dentro están Perdón Que no muestro Estos están aquí Sí 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 Vale Vale Si nada De acuerdo con su sustancia Que de peña De repente Si ves Y bueno Aquí voy a meter al señor Que no lo he metido A ver ¿Y camarote de los hermanos Marx? ¿O qué? Pues casi Casi No Lo que no he hecho Es el turno Del 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 Caballero este El caballero este Lo que va a hacer es Gritar Gritar mucho Y Bueno no No se va a alejar Porque te va a crear Ataque de oportunidad Está esperando a ver Que hacen los Diablillos Existe la opción De hacer Disengage Saren Que gastas porción En alejarte Sin provocar ataques Vale En moverte Sin provocar ataques Has salido del carro Cobarde Eso es Vale Ahora si Leorin Odriel La ha hecho Si la pegó Vale En el momento en el que Disu ha caído el suelo No hay piedra que valga Leorin pone todo su cuerpo O sea Encima de Tizu Para protegerlo Sabes Con su propio cuerpo Lo quiero Lo quiero agarrar Lo quiero levantar Para sacarlo Para sacarlo Del carro O sea No se supongo Que una acción La uso para Para Escudarlo Y agarrarlo Y moverme con el Por el carro Si Esa es tu turno No puedes salir Por aquí delante No No Pero voy a salir Voy a hacer Voy a salir por aquí Por el otro Y me va a llevar a Tizu conmigo Y nos vamos a poner aquí Como en esta esquinita Vale Creas una ataques de oportunidad Primero te voy a resolver De todo Sí Creas dos ataques Sí Yo lo que voy a hacer El volador este Está encima de Está en el carro Está en el suelo Está en el suelo Yo lo que voy a hacer En todo momento Repito Lo que voy a hacer En todo momento Es escudar a Tizu Con mi cuerpo Para que Porque ya sé que Me van a atacar Al salir Pero que me lleve A los golpes Tiene desventaja Mueve Tú también Ñigo yo no puedo mover Tu token 16 ¿Te da? Sí me da Tienen desventaja Todos Sí sí lo sé Me da Vale El otro no te da Vale El El diablillo Si que te alcanza Vale Te hace 5 de daño Y hazme una tira De constitución Vale Voy Cuerda que Tiene desventaja Bueno para ser encantada Asustada Y pues ya 16 Vale Y apúntate Vale pues 5 puntos de daño normales Y 5 de veneno Vale Ahí estoy Estoy en 9 puntos De golpe Vale Vale pues Cornelia Tu turno Vale Yo no he visto nada De esto Así que Porque además Has salido por el otro lado Del carro Sí A ver Me habrías escuchado Gritar Tizu Supongo En plan Como un alarido De Sabes Que he visto A mi hermano Que se muere Sí Pero tengo Mis propios gritos Por aquí Quiero decir Ver no he visto nada Así que Voy A Decirle a Adriel Tú puedes Adriel Puedes con él Le envasaje un poco Los hombros De la armadura Y a la nota Porque yo la armadura Y le digo Tú Venga Rocky Vamos Y le doy Inspiración Y solo me queda Un uso De inspiración Para hoy Y Al que me alejo Un poco Le hago una Peineta Y esto Es Esto es Otra burla Proer Vale Eh Sabiduría 15 Me imagino Que tenga ventaja Cosas esas Si tiene ventaja 16 Es sabiduría Vale La pasta O sea con 16 La pasta Y El daño psíquico Se lo come igualmente No 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 se come nada Vale No me voy a quedar Donde estoy Vale pues Tizu Hace una tirada De Salvación de muerte De salvación de muerte Si Por debajo de 10 La fallaba No creo Pues Es uno El mirado Fíjate Creo que Si pifias Bajas 2 Si fallas una vez Bajas 1 Vale pues La pifia No se La pifia Se recoge en esto Son 2 Vale Uno Es Pierdos 2 Y 20 Natural Son las 2 Si tienes que conseguir O 3 éxitos O 3 fallos Lo que antes saques Creo Y recibir daño Es fallar 2 No es fallar 1 No se Vale Leorin ves como Tizu Está Inconsciente Y sigue Ves Como En palidez Lo sacudo En plan Tizu Tizu Ves como sus pupilas Están totalmente dilatadas Por el efecto del veneno Yo voy a intentar En plan Reanimarlo A hacerle boca a boca Presionarle el pecho Lo que sea Que se me ocurra En plan A la desesperada Vale Luego en tu turno Si quieres puedes tirar medicina Vale Vale De acuerdo Pues Le toca Al diablo barbado Que el diablo barbado Te va a volver a atacar Adriel Prepárate para defenderte No No Vale Primero intento atacarte Con la barba Pero notas de nuevo La Como Mueve la cabeza Y la Su imagen ya empieza A parpadear cada vez más Y ahora la veis Le empezáis a ver En toda su gloria Es como Esa barba Que son como Como unas cuerdas Llenas de pinchos Unas pesadas cuerdas Llenas de pinchos Pasan cerca de ti Sin darte Y La aguja viene después La aguja 14 No Vale Pues Nada Has tenido suerte Odile Odile ya está preparada Antes Antes me había desprevenido Que él te me dio un empeñón Y pensaba que no me ibas a pegar Pero ahora Eh Jarca Tú Me toca Vale Pues Viendo Que estamos Radeados Dentro del carro Hay un montón de diablos Hay diablos Por todas partes Y Odile está jodido He oído a Tizu Voy a Echar mano Sí He visto He visto que te han herido Y tal He hecho mano Del collar de bolas de fuego Que tengo En el En el bolsillo Y lo tiro Sobre mi Posición Con lo que No no Es que gracias a eso Lo tiro sobre mi posición Con lo que En un radio de 20 Que es Esto O sea Desde el barbado Hasta Hasta Como no tenía pensado Como no tenía pensado Soy Resistente al fuego No No Si lo tiro en mi posición No Porque es Es un radio De 20 Nos pilla Odile a mi Es un radio de 20 Radio de 20 Por eso Mira el radio Pero no Pero es un radio de 20 O sea A ver Son No son cuatro Desde mi El radio Es El radio Yo lo que quiero Lo que quiero es Sí Pero a ver Es cuatro desde 100 Todo lo que Así Pero ese es día Radio de 20 No Diámetro Diámetro sería de 15 Radio Es un cuadrado de 20 Vale 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 A ver Dice Cada criatura En una esfera De 20 Vale Entonces es un diámetro Debe hacer Debe hacer Una tirada de 13 Eso es de 13 Eso es Sí, sí El rozo está haciéndolo bien Me vuelvo que van a ser inmunes al fuego Los demonios Incluida yo Pasar en garto Te detiras Sacado ¿No? De puta Jarka Y los dados O sea Quiero decir No se te oye Rufo Contempla Se contempla Que 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 Hay aquí una hostia Y son 8 2 De 6 De daño O sea Te comes la mitad ¿No? Me como la mitad Son 30 Me como 15 Vale Y se comen Y si no hubiera fallado Si no hubiera fallado ahí Habría sido muy Pero bueno Sobre mi Es que ya es algo Sí, sí Yo lo he medido como para que Iba sobrevivir seguro Sí, que incluso si fallas No ibas a A salir Claro Vale Lo único que tengo que hacer Es una tirada de concentración Para ver si Se quita La protección De bien y mal Que la concentración ¿Cómo funciona? Yo no me acuerdo nunca Contra la mitad del daño O 10 O que se llama Pregunta Salvación de Constitución Resistencia Es que te comes la mitad Inmune Te comes cuánto Inmune es nada Cero Cero Vale, pues No se comen nada Rocío ¿En serio? Los demonios Son demonios Bueno, pero ya no tienen carro Ya no tienen carro En el coilo El carro El carro estalla en llamas Y probablemente Podría haber sido muy épico Probablemente Pero no Probablemente estén atrapados Bajo los escombros del carro El carro se ha hecho papilla Probablemente Si es de manera El carro se ha hecho papilla Y de hecho Y el humano toco el culo Es verdad Es verdad El 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 Las tiflis Están resistentes al fuego Los caballos El caballo y el cochero El que el cochero no tenía pinta de ser un demonio Pero El cochero es un tiflis Que son resistentes al fuego Oh, Dios mío El cochero se ha ido a la mierda Bueno, escapar no van a escapar A ver, ojo Que aquí la peñita vuela Pues El cochero Me habría quedado súper épico Coño O sea Me he hecho Tif de daño Por las putas caras Has atrapado Con un poco de suerte Has atrapado A nadie Has atrapado A los culo Con un poco de suerte Has atrapado a los culo Bicho estos En los escobros del carro Sí Sí Que tenía A ver Los escobros del carro Sí que les habrán De hecho daño Porque se le ha caído El carro encima Hombre Esto Es el mismo objeto Que el atentado terrorista Que el de la calle Era mi idea Era mi idea Que reventase todo No quería matar al cochero Pero bueno Pat chance O sea Él hizo mejor Con quien trabajas La culpa es tuya Daños colaterales Los llaman los apuntes El cochero está El cochero está muerto Bueno Pues es su culpa No La Hitler Saren Si tratas de la Hitler Te pasa cosas malas Pero que es un coche de alquiler Es un coche Un momento El cochero estaba fuera del radio De hecho La fianza No El cochero está fuera del radio No, no, no No, no está dentro del radio Está exactamente dentro del cubo El cochero estaría aquí Claro Ah, pero pensaba que El cochero no tiene el radio Y los caballos están aquí El cochero no tiene el token Pensaba que el cochero Era el Tiflind Ah, no El cochero El capitalismo mata Este trabajador El capitalismo mata O sea, es así No es Harca Es el capitalismo Está, está, está muerto Y el caballo es la burguesa también O Eh, los caballos Yo creo que son barbecue Hoy desayunamos caballos Menos de los enemigos Menos de los enemigos No, 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 no No, 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 no Lo peor de todo Es que da igual En qué lado Que recibieran los caballos Es imposible Que estuvieran enteros Dentro del radio Joder, esta jugada Es que les has explotado el culo Rau, hubiera sido muy épico Si no hubiesen sido inmunes Épico Me cago en San Dios En fin Hostia, que puta No sabía que era inmunes Pero si no sonse Si, si Todos los demonios Por lo general Sí, suelen serlo Lo peor de todo Es que yo he dirigido Una partida con demonios Y no me acordaba De esta mierda Esquíberos que pasa Tare Harca no lo sabe O sea, Harca nunca ha estado Con demonios Así que La otra vez no reconoció Que era un demonio No, está en character Está en character O sea, yo soy Harca Voy ahí Y hago que explote todo Pero Esto es drama Esto es drama Más Más drama La película Tampoco estaba claro Si eran demonios O sea, uno estaba oculto Con una ilusión Los otros estaban No se podía saber Harca ha hecho Cosas lógicas Que es explotar cosas Vale Lo que veis es De golpe Veis una gran explosión Que hace trizas El carro Y veis que Harca desaparece En la explosión También Veis como de golpe Un montón de fuego Rodea Esa zona También os dejáis de ver Tizu y Leorin Dejáis de ver A Odriel Y a Cornelia Y a Ahora mucho Luego hay humo Demasiado fuego Humo Astillas Saltando por todas partes Cuando empieza a desiparse Un poco el humo Es Difícil de ver Pero Veis que Harca Aparece entre las Entre Entre las cenizas Pero también así lo hacen Los diablis El diablo espinoso Y los diablillos Que están Luchando Para quitarse encima Los Los escombros Harca tú ves decepcionada Como Alrededor tuyo Parece que El efecto de la bomba De decepcionada no De decepcionada no estoy Estoy cagándome En todo Lo más valido Que no siento nada Estoy quemada Yo estoy quemada Que vida tienen Espera voy a mirar Que Voy a mirar que vida Tienen los caballos A ver Algo No no El caballo Ha muerto Se ha comido 30 de vida Los caballos Están muertos Lo peor de eso Es que ha explotado el culo A ver Que decir Leorin tiene 19 de vida Me vas a decir Que el caballo Tiene más Voy a comprobar Los atajos Serán barbacoísse No no Los caballos Están muertos Que se han comido 30 de daño De todas formas Nos da igual Son libres Eh Leorin Que los caballos Los caballos son Bichos más grandes Que tú Que tienen más vida O sea Los caballos De hecho Tienen A ver El caballo de guerra Tiene 19 puntos de golpe Pues Leorin es un caballo de guerra Caballo de monta Caballo de tiro Caballo de tiro Han sobrevivido Rocío Han sobrevivido Tienen 19 puntos de vida Los caballos Pero ¿Han pasado 30 de la salvación? ¿Eh? Eran 30 ¿Eran 30? ¿En serio? Ah claro 15 la mitad Han pasado Son albondias Son albondias Tenemos desayuno ya Gratis Ah Tienen que sacar destreza Para pasarla Sí Vale Voy a tirar por los caballos Tienen una última oportunidad Están atados al carro Que es imposible Nos dan igual los caballos Es verdad Cuando los hombres Se queman las riendas Los caballos salen corriendo Es verdad Es verdad Están atados Mueren en un momento Que no mejor Vamos a ver ¿Qué preferimos todos? Que los caballos mueran Instantáneamente O que queden Medio quemados Y se ahorren Pero que les pueden curar Les pueden curar Me dan igual los caballos Podemos seguir con los demonios Bueno La visión de un caballo en llamas Saliendo del callejón Puede ser interesante también No es un caballo Continúa Sí, por favor Me dan los caballos Vamos a seguir Por favor Vale, pues Los caballos están Los caballos están muertos El El humano está muerto Vale No sé si lo veis o no Pero están Esos no se levantan Vale, pues Jarka ¿Vas a hacer algo más? ¿Tienes movimiento? Me voy a hacer un dedo ahí mismo Digo, mira, ya Me bajo los pantalones Que nos van a echar de Twitch Caliente, ya estás No, no Solo me cago en Dios Muchos diosos que existen Cuidado, ¿eh? Vale Me cago en el cojo Y en la puta que lo parió Guau O sea Me frustro Y me cago en Dios Ya está Vale Eh Odriel Es tu turno Yo acabo de ver Todo arrepentado Sí Y Jarka Agarra un poco en todo Lo que significa que está bien Y estoy escuchando a Jarka Gritar entre las llamas Y es como Vale Abre un cráter, ¿no? Se habrá roto Sí, sí Hay un cráter Porque has utilizado la Hay un cráter Igual que hubo un cráter El collar terrorista ¿Para qué me da Bolas de fuego? Si no puedo usarlas Porque hay más ocasiones En las que puedes usar Bolas de fuego Cuando tenemos que ir A pegar una paliza A unos medianos Y no vamos a explotar Claramente Hay mucha aventura Por delante todavía No te preocupes Para ver cuántos daños recibes A mí no me da No, a él no le da Por la herida infernal La verdad es que yo estoy aquí Tres, vale Voy La verdad es que estoy aquí resistiendo Berly Como campeón No, ¿cuánto tenía? Tenía 19 Me tengo que bajar de 16 Vale Pues Le voy a pegar otra vez al demonio Y esta vez voy a usar Mike también Porque puedo Y que lo tengo Aquí Un segundo Que es el único El último Además que me falta El último Ah Primero Primero Le pegas Y si das Ya le dices Si, true Si Era por Por ir Encontrándolo todo Uff No, espérate Uso el de 6 15 Eh El barbudo, ¿no? Le das Le das Uff La primera vez Que sirve para algo Mi inspiración Ya, gracias, eh Vale 12 12 de daño Más El smite Un segundo Que lo tengo que buscar Porque es que no lo encuentro ¿Dónde coño he puesto yo el smite? Si, lo tenía El otro día lo tenía Súper, súper fácil De encontrar Te voy a dar una pista Te voy a dar una pista El contundente Le está haciendo la mitad de daño Pero este es radiante El smite Por eso O sea ¿No es vulnerable Al daño radiante? Pregunto 2 de 8 No, es un infernal Más uno más Si es Si es Infernal Ah, pues Otro más 3 de 8 Pues entonces Son 12 12 que serán contundentes O sea que le hace la mitad 6 Y lo demás Son otros 11 17 En total 12 de contundente Y 11 de radiante Vale Un momento Vale Odriel Odriel Te fijas en que empieza A resoplar Y Sus heridas En contraste con las tuyas Parecen estar causándole Un efecto similar Está cansado Está Empezando a estar aturdido Y agotado Por el combate contigo Vale Te vas a mover o algo O termina tu turno Lo termina ahí Ok Vale Pues El Cobarde Empezar a ver Cómo Cómo El Tifling Huye Medio cojeando Hacia Hacia El Fondo del callejón Y El Diablo Espinoso Te va a atacar a ti Jarca Pero No te da Y Espera Tiene ataque múltiple 12 te da Vale Pues Nada Leorin Tu turno Vale Yo estoy intentando O sea Estoy Intentando reanimar a Tifu En plan Presionando del pecho Así intentando hacer que respire Respire hace un poco a pico I guess Esto es Tirada de Medicina Medicina 17 Vale Y apretando Y Eso consigo Estabilizarlo Automáticamente Sé que no tiene que tirar más tiradas De salvación De muerte Pero no sé si le da algún punto No sé si despierta Creo que soy inconsciente Pero que no tengo que hacer tiradas de muerte Vale Lo único que si alguien te ataca O sufres daño Mientras estás inconsciente Tienes Vuelve a empezar O muere automáticamente ¿No? Muere automáticamente No Vuelve a empezar No es que vuelvas a empezar Sino que te guardas los éxitos Y fracasos anteriores Puede ser O No 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 Creo que no No O sea Acabado Y si alguien intenta ejecutarte en el suelo No mueres automáticamente ¿No? Es que la Es un poco de criterio O sea No Ya Lo que tú digas O sea Ya Yo entiendo que Bueno No nos emocionemos todavía Sí, sí Todavía Yo entiendo que ha agarrado a Tizu Que he visto que no estaba respirando Y le he hecho la respiración boca a boca Y le he presionado el pecho Hasta que sigue inconsciente Pero veo que vuelve a respirar El solo Sí Vale Pues Te puedes mover lo único ahora Sí No Yo estoy Estoy mirando Estoy palpando a Tizu A ver si tiene alguna poción ¿Tienes pociones Tizu? Porque sé que antes tenía Ahora no sé Tengo un kit de curación ¿Puedo cogerlo? Para usarlo Se supone que es para estabilizar automáticamente eso Ah bueno Ya le he estabilizado Eso ya lo has hecho O sea Pues ya está Sin tener que tirar Vale Y Ya sé que yo puedo moverme ¿Pero puedo mover a Tizu conmigo? Si no No me interesa Sí Digamos que puedes moverte a la mitad de velocidad Vale O sea Te mueves Sí Pues me muevo tres Tres Vale Pues nos muevo Ven para aquí Tizu Un poquito más lejos De Lo que buenamente puedo Vale Alejándonos del carro Pues Cornelia Your turn Espérate Que no he movido los diablillos Soy imbécil Pero si están atrapados bajo los escombros Eso es A ver Bueno Voy a tirar por ellas Para que salgan los escombros ¿Vale? Me parece mal Eh Harkat Tú Tú ves como Como Este empieza a resurgir Entre los escombros Los voy a meter en el turno Porque no sé por qué no los he metido Cornelia Pues Yo voy a Procurar no hacerme pinche encima Porque acaba de ocurrir una explosión Lo primero Viro Veo que Harkat está bien Está diciendo palabras Está en llamas Es como Tu día a día Todo correcto Así que Doy un paso Me pongo aquí Y le digo a este señor Creo que es hora de que nos dices a mí y a mis amigos que en paz Y que vuelvas A tu puta casa en el infierno Y le voy a decir unos susurros discordantes A nivel 2 Tienen que hacer una tirada de salvación Con ventaja supongo De Sabeduría me parece Tío debería dejar de perder los dados Qué bien Vale 15 Vale Vale La pasa saca un 16 Pero el daño psíquico se lo come, ¿no? La mitad Se come 6 de daño psíquico Vale Y este es mi turno Pues Tizu que respira Pero sigue inconsciente Vale, pues Le toca A El diablo Barbado El diablo Barbado Está Es que está Agotado Que le cuesta levantar la aguja Pero lo hace Lo vuelve a hacer Vuelve a girar Alrededor tuyo Driel Para intentar acertarte con Con las barbas Que no lo hace Nunca voy a probar el ataque de las barbas Maldita sea Y luego con la aguja 16 Tengo justo 16 Eso es que entra, ¿no? Sí ¿No tienes 17? No 17 tendrá cuando le den la otra armadura Esa es la clave Estoy esperando Vale, pues Tiene como 28 30 años Te comes 8 de daño Cortante Y Cada vez que el diablo impacte Con este ataque El objetivo herido El daño causado por la herida Aumentará En 5 Lo que no sé Si se refiere a la herida Que te Taca Al principio de turno O A la herida que te hace en el momento Porque ya estabas herido Lo voy a dejar Lo voy a dejar como que es esta herida ¿Vale? O sea Te hace 8 más 5 de daño Ok Vale Odile está hecho mierda Ahora mismo O sea Literalmente Le 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 ha Reventado No eres el único Resultamos Igual o peor Yo para Todo a mi misma Así que Está sangrando Mucho Además Es notas Tú, Adriel Notas como la herida Te palpita Es como Es la peor sensación Que has Padecido Eso es lo que quería decir O sea Tengo Inmunidad a enfermedades No es enfermedad Es veneno Vale Ok No No es veneno Siquiera Es que es Una cosa mística Es una cosa mística Entre tú y el Diablo Barbudo Vamos a terminar Follando Yo lo sé Madre mía Jarka Jarka Te toca Te toca No te toca Bueno si ya se está tocando Ya Montetuca Eh no se te oye Ro Acércate al micro Quítate el crispy Que no ha tenido Absolutamente De nada Lo que ha hecho Y que Eh Odriel está gravemente En el suelo Y Suelta un grito Y Va a venirse para acá Y Le va a decir Al demonio Barbudo Tú Deja a mi amigo Hijo de puta Y Voy a atacarle Además Estás Estamos flanqueando Vale Son 21 No 23 Entra seguro Es decir Que tiene una El libro El manual de monstruos Tiene una rata En Todos Los monstruos Que es que Cuando pone resistencia A daño Pone Por ejemplo Resistencia Perforante De ataques Ni mágicos Bueno no Espera Está bien Pero es No mágicos O ni mágicos Y ni hechizos Contra armas de plata Con armas de plata Con armas de plata O sea es que es como Pero normalmente El clásico es que Todos los ataques físicos Contra los demonios O sea Cortante Punzante O contundente Tienen resistencia física A no ser que el escasque Es con Con armas de plata Con armas de plata O creo que Que si es mágica También También se salta La resistencia Os voy a leer la frase Porque a mi me resulta Muy confusa Igual está bien redactada Pero me resulta Muy confusa Y esto está En todos los Los que tienen Este tipo de inmunidad Que es Resistencia a daño Frío Contundente Cortante Y perforante De ataques Ni mágicos Ni hechos Con armas de plata Lo de ni mágicos Me detrás toca mogollón En inglés es Armas no mágicas Debe ser Una rata Ah Entonces La daga de plata Que tiene Tizu Por ejemplo Si les afectaría Si se las da La otra vez hicimos Mal Eso me parece Si El arma de plata Si que les afecta Si Pero estaban volando Yo nunca les puedo No Pero eso No podía darle Pero si les afectaba Pero les afecta normal Vale Vale De hecho 12 de daño O sea que 6 Ok Vete Conmigo Si te atreves Decide como quieres Derribarle Porque le matas Pues Acaba de De darle A Odriel Y Odriel Está bastante jodido Y Jarca Salta por detrás Y le Le hunde La cimitarra Por la espalda Le aparece por El pecho Y lo saca Vale Es como El diablo Barbudo Ya finalmente En su forma Sin parpadear Cae al suelo Como Como un Muñeco Roto Y Se queda ahí En el barro Y cuando veo Que está en el suelo Me voy a poner Delante de Cornelia Mientras Miro al otro Diablo Y le apunto Con la cimitarra Una pregunta Un poco técnica Saren Creo Igual me equivoco Pero Los demonios Normalmente Cuando palman Se vuelven al infierno O sea Se convierten en ceniza O se No suelen dejar cadáveres Igual Igual me estoy patinando Pero Al menos antes Así se unía a ser Puede ser Porque si no me han leído La entrada de Diablo Si no me la han leído Me he leído directamente O sea Por eso como que Nunca los puedes matar O sea Como pueden volver a darte Por culo Ah De acuerdo Ah mira Si Es que Está al principio De la sección de Diablos Al principio Si que pone Cuando un Diablo muere En lugar En un lugar distinto A los nubes infiernos Desaparece en una nube Sulfurosa O se disuelve en un charco Deicor Volviendo inmediatamente A su capa de origen Donde se recompone En plenitud de facultades Vale pues Cuando caía Al barro Veis eso Que se Se funde En una En un charco Deicor Y deja Un olor Sulfuroso Es como que Va Como metiéndose En el charco Hasta que se aparece Por completo Vale eso es Vale pues ahora le toca Al Diablo Espinoso Que lo que va a hacer Es atacar Dejarca Vale toca Al Diablo Espinoso Y a los Diablillos El Diablo Espinoso No te da Y a los Diablillos Vale Este otro consigue salir Y este se te acerca Para darte Te va a atacar Nada no te da Nada no te da Es como el aguijón Pasa por encima De tu cabeza Pero eres demasiado rápida No te consigue acertar Con el aguijón Eh Odriel Odriel Pero voy a morir Sigue aplicándose La herida Infamada Ahora que ha muerto El señor ese Ah bueno Buena pregunta Si 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 Se sigue aplicando A ver Haced una tirana De medicina Sabiduría medicina Para Bien Odriel O No 12 2 4 Vale Tu Jarka Sabes Cuando te acercas Pasa la idea De Odriel Y te das cuenta De la gravedad De la situación Sabes que tenis que hacer Algo ahora Da igual Yo automáticamente Caigo rendido Me caes el punto de vida Vale Pues nada Osea Caigo de rodillas Y Pa Pa Vale Igualmente tenis que hacer Algo ahora Bueno Ahora le toca Al señor Que está huyendo Supongo que sigue huyendo O Ve que Ahora ve que O vuelve O vuelve Se ha dejado las llaves De casa Se ha dejado Se ha dejado La piedra de Bolor Que no es cosa Pequeña Lo tiene Tizu Tizu tiene la vida No No lo tiene No sabéis donde está No sabéis donde está Pero podéis Podéis tener Una ligera sospecha Estará en los escombros Del cráter O no Quien sabe Jajaja Vale pues El turno de Adriel Es morirse Al turno del señor Es huir El turno de Leorin Es Vale El turno de Leorin Es Que tengo Una habilidad Que se llama Ojo para el detalle Si Puedo usar Una acción bonus Para hacer O con investigación O con percepción Para Pues eso Para percibir Movidas Pistas O lo que sea Que esté investigando Yo desde ahí Desde donde estoy Donde Tizu Quiero ver un poco Cómo está el asunto Si veo la piedra Por aquí Qué diablillos Están Atrapados O sea Un poco hacer un Ver cómo está La movida Aquí En el carro A ver si veo la piedra Y a ver cómo está El tema de los diablillos O sea Tiro mirar Vale Tú ves que este Vale Ah sí Tira Tira Sí no Tiro Tiro Espera Estoy Tiro percepción 17 Vale Tú ves que este diablillo Está atrapado Y Has podido fijarte Mientras estabas Arrastrando a Tizu Fuera del carro Antes de la explosión Te has fijado Cómo uno de los diablillos Le ha entregado la piedra Al Al Tiflin Al que está oyendo Al Tiflin A través de O sea Cuando Tiflin estaba aquí Le ha entregado La La piedra A través de la De la ventanilla Vale El Tiflin Se ha movido 6 el turno anterior Y otros 6 en este Así que yo técnicamente Podría cazarle Ahora Lo que pasa es que No le veo ya Porque O sea No lo supo En el mapa Puedes Puedes ir a buscarle Si decís ir a buscarle Puedes ir a buscarle No 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 puedo dejar No puedo dejar A Tizu tirado No Me voy a acercar Antes cuando Palvó a Tizu He visto que tiene Sé que lleva La daga de plata Pues voy a acercarme aquí Y voy a rematar Al Diablillo Que está atrapado En los escombros Vale Tira con ventaja ¡Hijo de puta! ¿Cuánto te ves a tocar A Tizu? Eh Ay, perdón Hola 24 Vale Si con sneak Porque estoy andando Por detrás Y está atrapado 14 Siempre que tiras Con ventaja Puedes Ah Pues 14 Además Es daño Con plata Vale ¿Ves como el Diablillo El Diablillo Hace Puff Y El El olor a azufre Te hace ponerte a estornudar Vale De lo fuerte que huele Ya está Mi turno Vale Cornelia Vale Pues A la que veo A Odriel Que cae de rodillas Me dejo caer de rodillas también Para meterme debajo Y pedir que caiga Au Esto me va a doler Porque se me ha caído Una armadura encima Pero digo No te puedes morir ahora Acabo de descubrir Que tienes alas Ahora eres Mucho más guay Y gasto Mi último Conjuro Para lanzarle Palabra curativa Y le curo 9 Vale Gracias Eh Cuando haces esto Eh Leorin Leorin Cornelia Te fijas en como La herida Que estaba La herida supurante Que Tenía ese tono Infeccioso Y malvado Empieza a cerrarse Por si sola Y Quiero usar El resto de mi turno Para Ayudar a Odriel A levantarse Para que empiece Su turno de pie Vale ¿Puedes? ¿Sí? Venga No seas periculero ¿Vale? Este es el mundo del espectáculo Te aguantas La resaca Para adentro El espectáculo Tiene que continuar Vete a reventar Cabezas Adriel Y a salvar A nuestros amigos A por ellos Estoy bien Muy bien Confiamos en ti Vuelve a salvar el día Vale Tizu Nada Este está Fuera Jarka va a hacer Cono de fuego Jarka No No voy a hacer Cono de fuego Eh Al señor ese que se ha pirado Le veo Desde aquí Se ha ido hace Tira A ver Tira No es que no le ves Sabes para donde se ha ido Eso si Vale vale pues nada Pues ¿Cuál de los dos está tocado? De los que tengo delante Este está tocado Porque viene de Bueno no Este no le gastéis a dar Este le gastéis a dar No No le dimos No le gastéis a dar Bueno si Si perdón Yo Osea Leorin le dio un flechazo Y le dio como Creo que le dice como 14 de daño Que sería la mitad Osea Pues le voy a Le voy a meter Le voy a intentar Uno es más grande Y el otro es diminuto El otro es como Como una ratilla Como un gato Pues entonces le doy Al que es grande Vale Ehm 15 15 Le das Pues 7 de daño Osea 3 Vale Vale Algo más No Vale Le toca a ellos El diablo Te van a atacar los dos El diablillo Y el 17 te da Y 15 Y 17 no me da Miguel No te da No Vale pues no te da ninguno No Soy el tanque Vale no te da ninguno A ti Leorin Te va a atacar este Diablillo Espinoso Consigue salir Entre los escombros Y El otro está muerto Si El otro está muerto Lo voy a poner como muerto En cuanto te ve lo primero que haces Eh Atacarte con 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 el aguijón Que eso son Eh Tiene desventaja Ah True Vale pues nada Porque ha sacado una pifia Así que Nada Te Te salvas Vale Y cuando ve que pifia Pff Intenta a huir Eso se te un baratizo Intenta a huir No No va a huir No No voy a huir Porque le voy a meter La daga de plata Por el culo Le voy a meter Si va a intentar huir Mínimo tienes una oportunidad De ataque Si si Le va a meter la daga Pero pero Por el culo Pero hasta el fondo Vamos Vale ves que Al intentar huir Lo que haces Es polimorfarse En un En una rata Intenta salir Disimuladamente Yo Así o sea Agarro la daga Con las dos manos Y Pla Le intento Sabes como que Lavarlo en El suelo Voy a echar Eh Esta vez He hecho sin ventaja ¿Verdad? Eh Diecinueve Vale Le Le das Clavas Clavas la La espada En el cuerpo De la rata Que en ese momento Hace puff Se convierte En un La daga de plata La daga de plata Hace puff Se convierte En el diablo Y una vez más Eh Con otro estallido Se convierte En una nube De azufre Vale Si O puedes quitar los tokens Porque han desaparecido O sea no hay cadáveres No Pero se puede cargar El turno Ah bueno Verdad Verdad Lo de los turnos Si Vale pues Odriel Voy a ver Cuanto me reviento Esta vez No 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 Se te ha curado La vida Ya está Se te ha curado Se te ha curado Se ha curado La vida Ah vale 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 Pensaba que no Pensaba que como No lo había entendido bien Antes Perdón Menos mal Porque hubiese caído el suelo Otra vez Porque he sacado Dos dientes Ese kiff Es que Viene una pieza Vale pues Eh Me voy a acercar Aquí Y le voy a pegar A este Y con la misma No le doy Vale Leorín No estoy débil Hago como Mi fallo Ah vale Desde aquí Porque ya no hay carro O sea Si se ha Si todo el tema Del polvillo Ya se ha sentado un poco Veo lo que está pasando O sea Veo a Cornelia A Jarca Esto es terreno Esto es terreno Difícil ahora Te mueves la mitad Si te quieres mover Por encima del carro Vale Pero puedes hacerlo Sí No Mi pregunta es Estoy viendo Como va la vaina Al otro lado Lo ves con dificultad Pero sí Quiero decir Cornelia Los tres están de pie Jarca y Odril Están un poco tocados Pero Si lo ves Y tienen un diablo pequeño Y el espinoso Bueno Pues lo que voy a hacer Es desde donde estoy Un flechazo A este Vale Guardo la daga Me la echo al cinto Y voy a 12 Vale Ese es el espinoso Nada No le das Vale Pues Cornelia No No Espera Voy a Con mi acción adicional Voy a volver a donde dice Vale Pero por aquí le sigo llegando De todas formas Te has puesto literalmente encima de ti Sí Pero le estoy protegiendo Estoy de rodillas Y le estoy como protegiendo Por mi cuerpo A lo que sea que pudiera venir O sea Si estoy literalmente encima Sí Vale Pues Cornelia El diablillo este No me está haciendo mucho caso De momento Pero si me muevo Es posible que me pierde Y de cualquier modo Tengo la salida bloqueada ¿Por? O sea No puedo pasar al otro lado Más que por detrás de Adriel Te puedes pasar en diagonal Te puedes desenganchar O sea Puedes descargarte Pues Voy a hacer un disengage Porque Hace mucho Que O sea Llevamos un buen rato Sin saber nada De Tizu y Leorin Y me sé dónde están Así que voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Y aquí Supongo que me encuentro Con Con Leorin y con Tizu Sí Tizu estará tirado En el suelo boca arriba Y Leorin está arrodillada Al lado En plan asegurándose De que sigue respirando Pero como Desesperada Porque no sabe qué hacer Porque es que No No tiene nada Para hacer nada ¿Está? ¿Qué es esto? Sí, está mal No está muerto Pero no va a durar mucho más Vale Eh, ¿Odriel? ¿Qué? ¿Haces falta aquí? ¿Haces falta aquí? Y voy a gastar Mi último uso De inspiración de bardo Como acción adicional Para darnos de nuevo Un manto de inspiración Y darnos de nuevo A todos Otros cinco Eh, puntos de golpe Temporales Que no Se destaquean Con los que ya teníamos Sino que los sustituyen Vale Si os quedaba alguno Y todo el mundo Se puede Espera, espera ¿Y todo el mundo? No Y todo el mundo Se puede mover Hasta su velocidad Como reacción Sin provocar ataques De oportunidad Vale Pues yo me voy a mover aquí Supongo que yo estoy Mira, corre Y le digo Odriel Odriel ¿Puedo hacer algo? ¿Odriel puede curar? Vale Te digo Me vuelvo ahora Y voy corriendo Hasta el baratito Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Llego bien Vamos, vamos Eh Y si puedes ir con Llo Mientras Le digo Le abre No, no, no No puedo dejar A ti No Estoy yo con él Ayuda Haka Por favor Yo me muevo hasta Tizu Y me ha roto yo la de Tizu Yo me quedo con él Vale Ves que el Eurin O sea Extremadamente reacia O sea En plan Como que le duele físicamente Levantarse Y O sea Se mueve Uno Dos Me he metido al carro Tres Cuatro No, el carro no existe ya Ah bueno Me muevo por el terreno difícil Así que A esos dos me cuestan el doble Así que seis Hasta aquí Y yo Saco la La daga de plata de nuevo Preparada para Además tengo de espaldas Al diablo este espinoso Para metérselo detrás Cuando me toque Vale Y este ha sido mi turno Me arrodillo al lado de Tizu Me lo pongo en el regazo Y miro a Adriel Tizu no puede hacer nada Es como Tizu no puede hacer nada Pues me toca a mí Y viendo que viene Leorin Pues digo Vale Pues nada Me muevo donde estaba Para Para Flanquear Y voy a Voy a intentar Darle a este Capullo Son Veintitrés Le das Siete Tres No Espera Sí Sí Siete Vale Le has dado al grande Ah Sí Y voy a hacer Action Surge Que es Adicional Perdón Action Surge No Second Wind Para curarme Second Wind Son Cuantos Un de Diez Más Mi Mi nivel Vale Son Diez puntos de vida Más Que me Y ya Estaría Vale Sigue en pie Porque se ha atacado El Espinoso ¿No? Sí Vale Pues es el turno De ellos Vale Dieciséis Te da Eh Perdón Antes Antes de que termine mi turno Me coloco aquí ¿Vale? ¿A mí dieciséis? No Vale No te da ninguno De los ataques Si no Si queréis Si esto se está haciendo muy eterno Podemos hacer como que en algún momento conseguís mataros Porque va a ser el turno hasta que consigáis ejecutarlos a los dos ¿Cómo prefieres? Bueno a ver Que haga Odriel lo que tenga que hacer Y el resto O sea Leorien se ensaña a muerte con la daga de plata con el bicho este O sea en plan Pero exagerado Sí, sí, sí O sea es que en el siguiente turno no vais a acabar con ellos Le puedes meter un sneak Eh Y además ahora mismo puedo O sea Sí Yo creo que de esta lo ejecuto Sí De hecho Si te puedes poner debajo Así tienes ataque Eh Con ventaja Si no mira Eh Se salta Digamos que Odriel Tizu y Cornelia están fuera de combate Eh Tira ahora Leorien Vale Pues me muevo Y ahora tengo Tiro con ventaja Eh Dando un segundo Con la Esto de plata además Espera Ventaja Como Como haga una puta mierda ahora Yo de verdad Con ventaja Vente la tizula Vente la tizula Vente la tizula Doblas daño Así que dale Es que Es que lo de ver a Tizu O sea es que lo de ver a Tizu Básicamente muriéndose O sea Le ha dejado Vale De hecho Eh Espera Es Eh Bueno Ya está hecho ahí ¿Doblas también el sneak? 14 Y ya está doblado Sí Ya está doblado Se dobla solo Eh 14 y 9 23 de daño Buah Y se lo comen Cero porque es con plata Sí Sí Eso es Ves que En la Eh Cuando le Le intrusas Le clavas La daga de plata Entre las costillas Empieza a chillar Como si fuese una Una Hoya presión Y ves como el humo Sale de la herida Y Pfff Otra Otra bola de azufre Solo queda el diablo pequeño Sí Eh Jarca Pues 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 le voy a intentar Meter No tengo Nada 22 Sí que le da ¿Verdad? Sí Eh Joder Eh 13 13 que son 7 Vale Vale mira Te lo cargas Le quedan unos puntitos de vida más Vale Te lo cargas también Vale Pues en esta si está todo despejado Vuelvo corriendo Mientras supongo que Odriel Ha curado Claro Yo entiendo O sea que en este rato Yo le voy a dar 8 puntos de vida Bueno Han sido 6 segundos Pero es que mis manos Es automático Sí Yo De la que voy para allá Voy a Mirar así Voy a apartar los Trozos de carro Con el pie Para ver si Encuentro la La gema Esta La llave Supongo que no la encuentro No encuentras la llave No encuentras la La gema La llave No No encuentras el saco Supuestamente la piedra La piedra Eso Pero Caes en la cuenta ahora Del cadáver De los dos caballos Y del Del cadáver Del humano Que está pegado Contra una de las paredes Supongo que ahora Investigaremos la escena Sí Pero Tizu ¿Estás bien? Sí Ay Dios mío Qué susto Le abrazo Y le apretujo Ay ¿Estás bien? Puedo intentar Curarte algo más Pero primero Quería despertarte Dime dónde te duele Y te curo Lo que haga falta Aquí Señalándose todo el cuerpo ¿El resto estáis bien? No 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 Sinceramente No ¿Qué pintas tenéis? Leorina está a punto de caer Dos veces Pero como que la habéis insufrado vida Dos veces O sea, está hecha una puta mierda En plan La ropa destrozada Le han hecho un rajote en el cuello Muy importante O sea, ahora mismo está en pie Y está decente Pero O sea, ha hecho una puta mierda Pero una mierda Yo tengo la ropa quemada Tengo alguna que otra Quemadura superficial Y como a parches La ropa Igual me habéis el culo Pero Pero Me fijo en Odriel Veo que se mueve Y está bien Y veo que Hay gente muerta Que no había calculado Y me siento En el suelo Odriel Tiene un hilo Que no deja de sangrar Tiene otro hombro tocado Y veis que coge un poco Pero Pero está bien O sea, está estable Más o menos Cordelia Está Perfecta Impoluta Nada discusado Nadie le ha robado Nadie le ha atacado Dos puntos de vida Enteros La ropa Ni ha robado No, no Si el que peor está Soy yo realmente Bueno, y tifu Igual Tengo curado un poquito A la gente de Odriel Mientras Un poco Que ha pasado Vale Os doy a A Leorin y a Jark Os doy un punto de vida Tifu Ponte otros tres No, no A mí Si me acercas Miro El cadáver Del cochero Y te digo No puedes hacer nada No puedo revivir La gente Mira Leorin Como que Te ayudo a Tifu A que se levante Y digo Mira Sinceramente Hasta aquí Hasta aquí Porque Hemos estado O sea Esto es absurdo O sea Como Demonios O sea Esto se nos escapa O sea ¿Para qué? Para una piedra O sea Que encima Se la ha llevado El puto Tifu Que estaba en el carro Se la ha llevado Porque he visto Que los diablillos Le han dado la puta piedra Y se ha ido ¿Cómo? Que los diablillos Le han quitado la piedra O sea Teníamos la piedra Pero han atacado a Tifu Y lo han tumbado Y como bien entenderéis No he salido detrás del Tifu Porque Tifu estaba tirado En el suelo muriéndose Tranquila Tranquila No estoy tranquila No estoy tranquila Porque esto nos supera O sea Podríamos haber muerto todos Porque O sea Yo que sé No voy a dejar que muráis Tranquila Solo que Y esto Y hay que decirle a alguien O quejarse a los arpistas Y decirle O sea Lo sentimos mucho Pero esto O sea Que ayuden O que hagan algo Porque es que esto no Podemos ponernos en contacto Con los arpistas Hay un demonio Noqueado ahí atrás Y que Lo mejor sería Que lo recogieran ellos Antes de que despierten Y hablar con ellos Y decirle que no O sea O que ayuden O que pasamos De esta puta mierda O sea Es que te hizo casi la palma O sea Es que me cago en Dios Le ven como vamos a pasar Hay demonios sueltos Por la ciudad No podemos Desentendernos Hombre Pues Pero nosotros Solo no podemos hacer Una puta mierda Que casi la palmamos Y eran como cuatro Vale Leorín ¿Por qué no Vais A Hablar con Renay? Oje A Tizu Coge a Harka Y te hablas con Renay Con Renay Y con El otro El punto este El Mirt ¿No es el jefe? Al menos El más jefe Que conocemos Sí Me parece bien Es que encima No hemos dormido Es que También somos tontos O sea Hemos venido aquí Sin dormir Es que Dios Vale Vale Perdón O sea Leorín se toma Como unos segundos Como para Vale 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 Que Que les digo Que vengan Que vengan A los callos de Shune O Yo que sé O sea Es que no sé ¿Quieres lo que ha pasado? Vale ¿Quieres lo que ha pasado? Vale Saco la piedra De bolsillo Y este día Puedo volver a usarla Y Le envío un comunicado A Renair En plan Todo mal Casi palmamos Todo el puto mundo Hay putos demonios Dile a Mirt Que me cago en sus putos muertos Que Queremos quedar ya Contigo y con él Y seis más artistas también Porque o sea Esto no supera Y Y me da igual O sea Cuanto antes O sea Me la suda Renair Pero haz algo Espera No has dicho Dónde Has dicho ¿Has dicho Dónde quieres quedar? Dónde Quedamos Dónde sea Dónde digan Yo que sé Y le digo Estamos en este callejón O sea ¿Tenéis intención De quedaros en el callejón? ¿O os vais a mover? Porque No Depende de lo que O sea Depende de lo que conteste De lo que nos contesten Si nos dicen que vienen O si nos dicen Venid aquí O si nos dicen Quedamos en los cabellos de Sune Entiendo Vale, vale Quedáis en los cabellos de Sune Te contesta Solo eso Me contesta Me cago en sus muertos A ver, no Te dice Joder Leorín Nos vemos en los cabellos de Sune Cuéntame mejor Lo que ha pasado Prefiero no hablar por aquí Vale Alguien está respirando Alguien está respirando Contra el micro Creo que es Quiñigo Quiñigo No es muy llamo Le dan bien Le dan bien Bajo, eh Vamos a los cabellos de Sune Entonces Sí ¿Por qué no vais Yendo para allá Y vamos a ver Y me quedo a ver Si Si da algo de interés Descubro a ver De quién podía ser este carro Ah Inspirando yo Voy a buscar al demonio Te acompaño Mira, es un carro de alquiler ¿No? De la ciudad ¿A mí me dices? Arca No Creo No sé No Os fijáis Entre los escobros Os fijáis que hay una banderola Que es La banderola de los carros De la ciudad Sí No, es un carro privado Vale A ver si hay alguna otra pista De cualquier modo Me voy a quedar Voy a acompañar a Odriel Y me voy a quedar A investigar también Los restos del carro No encontráis nada en particular Aparte de los cadáveres Y los restos de azufre Yo creo que prefiero esperar A que terminen Después de tanta vida Como para separarnos Y aprovecho para Intentar adecentarme Aunque mucho No se puede hacer Tizu ¿Estás bien? Sí Sí, no, sí, no Casi te mueres No Que no me cago en la leche ¿Tienes algo roto O algo de eso? Sí Mi corazón Hemos perdido el brillante Tizu Tizu Que me importa una puta mierda El brillante Que casi mueres Que eres consciente O sea, estabas muerto Ahí tirado Que he tenido que hacerte La respiración boca a boca Y presionarte el puto pecho Porque el corazón no te latía No tengo boca Tengo pico Ya lo sé Me da igual ¿Y tú sabes lo incómodo Que ha sido hacerte el boca a pico? ¿Tú eres consciente? Joder La piedra La piedra Me importa una mierda La piedra ahora mismo Se la ha llevado el tifling El viejo ese de los cojones Y ahora encontraremos otra forma Pues yo creo que trocedo a Saren A ver si encuentro Al demonio Vale, vas al final del callejón ¿No? Yo voy con Pray Vente A mí Vale Véis Que la Bueno, primero La gente empieza A acercarse al callejón Y escucháis Gritos de horror Al ver El El socavón Del suelo A ver Las Las ventanas de cristal De los edificios rotos Los cadáveres Enseñatados De los caballos Y los Y los Bueno Y el humano Y empiezan a acercarse Poco a poco Os miran Os miran raro La gente que sí que ha visto Los 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 Diablos Desde Desde los Las ventanas O desde los extremos del callejón Parece ser más comprensivos Y empiezan a intentar explicar No, no, no No han sido ellos Han sido Han sido unos diablos Pero La gente así Mírala Es La explosión ha sido Sí, pero Ha intentado Empiezan como a discutir A ver quién ha tenido la culpa Y demás Y como que Empieza a haber como mucha presión Sobre No sé Pero No me largo A tomar tu culo Ya Vamos, nos vamos Nos vamos y punto Nos vamos Al cochero lo mataron los demonios Vale, todos de acuerdo De acuerdo Vale, vamos Adriel, nos vamos Nos vamos de aquí Ya está Vamos a dejar un demonio suelto Manamos mensajes a los artistas Vámonos de aquí Cuanto antes hablemos con ellos Antes se encargan de esta puta mierda Le pongo la mano en el brazo Y le hago un gesto Por la gracia De ajarca En plan Vámonos de aquí No, no Yo estoy ya mirando Por donde me puedo escapar Sí, sí El titulario se están yendo No, yo O sea Él ve Ves como que tiene El impulso De seguir buscando al demonio Pero ahora el tipo Cuando señala Y tal Es como Venga, va Y se ve Vamos al Caballos 1 Entonces Vale Cuando empecéis a salir del callejón Se os acerca Se os acerca Una mujer Humana Y os dice He visto al Tiflin He visto al Tiflin Salir cojeando Estaba bastante Estaba algo chamuscado Ha salido Ha salido cojeando En esa dirección Deberíamos llamar a la guardia No, no señala 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 hacia delante En el callejón Hacia Recto Recto Por el callejón No, no llaves a la guardia Y voy a ir Hacia donde ella señala Yo Desembaino la daga de plata Y echo a correr Por donde ha dicho Que Que está Yo le sigo Evidentemente Porque a este cabrón Gracias Acabaste de salvar Muchas vidas Y eso Correr también Vale Pues os alejáis De la explosión Y Salís corriendo Como podéis Hacia Siguiendo las indicaciones De la De la humana Y veis Veis al Tiflin Cojear Parece que Le ha tocado La La explosión Tiene la ropa La ropa chamuscada Y rasgada Y Y cojea En dirección A uno de los A un Callejón Aún más pequeño Vale Se da la vuelta Os mira Y se Se pierde En una paraca Cornelia está en modo Parkour total Está saltando Puestos de fruta Está Haciendo su Prebunning Y lo voy a hacer Lo voy a placar Le quiero Placar Vale Cornelia Cuando empiezas a correr Y giras en el callejón Le ves al fondo del callejón Es un callejón que tiene salida Vale Y Te paras un momento Para volver a coger carrerilla Y acercarte a él Y justo cuando se da la vuelta Para mirarte Estás aún lejos Cuando se da la vuelta Para mirarte Buscando La mejor Para asegurarse De si le seguís O no le estáis siguiendo Ves Como una pequeña figura Seguida de otras Pequeñas figuras Saltan hacia él Y le quitan de las manos El El saco Y se van corriendo Hasta que se deslizan Por un Por una Por una alcantarilla Tira percepción Es fuerte Nosotros no estamos bien Si veis Llegáis a ver Como las figuras Se deslizan por la alcantarilla Esto Aquí 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 Nada Lo veo una mierda Vale Cornelia Tú te fijas En que las figuras Son algo familiares Ves una cola de Tiflin Ves a una Chavala alta Ves a un Chaval regordete What? Son Son los Son los hijos de Garca Son los hijos de Garca Sí Ves que el Ves que el Tiflin hace Malditos críos Le placo Le placo Le placo Vale Pues le placas Le tiras al suelo Yo si llego Le pongo La cimitarra En el cuello Le voy a clavar La daga De plata De Tifu Vamos Vale Vale Deja que viera una cosa Sí Porque yo creo Que este pavo Igual es un demonio También Me da igual Yo la clavo La daga No, no, no No te digo que no puedas Solo que quiero mirar una cosa Sí, sí, sí No te preocupes Segundo Pero te debería estar aquí, ¿no? Aquí Vale Ah Vale De acuerdo ¿Ves que...? La daga se clava en él Pero no sale humo de ella Grita de dolor Sí, grita de dolor Se lo retuerzo Para que le duele la mano Joder, puta ¿Quién coño eres? ¿Quién coño eres? ¿Un momento? Estoy sentada Estoy sentada encima del señor Me siento en su pecho He visto a los niños He visto a Nat, a Chopito y a Jenks No sé si estaba el otro Y le han quitado la piedra Así que Mientras yo me siento encima de él A lo mejor alguien quiere ir a comprobar Han ido por allí Y señor en la alcantarilla Que vaya su madre Por la alcantarilla Sí Voy a la alcantarilla Lo único que cabe a ti es tú, creo Sí, creo que solo cabe a ti No, sí Hemos entrado todos a la alcantarilla ¿Ah, sí? Sí Me he salido de rol Venga, tío ¿Pero qué episodio? ¿Cuastado? ¿Saren? Sí Hemos entrado todos a las alcantarillas No Hace tiempo Sí, sí Sí, entraste por una alcantarilla Ah, vale Hemos entrado siguiéndole Vale, vale No lo había entendido No, no, no No habéis entendido No, no, no Ahora Ahora no En el pasado En el pasado Sí que he visto a las alcantarillas Sí, en el pasado Ah, vale, vale Ya decía yo Tío, que caber cabemos Ah, no Es que había entendido Que se había metido Como en unos recovecos pequeños Ah No Yo había entendido más como Claro Un segundo Saren ¿Puedes cambiar la música, por favor? Maldita Saren, tío Acabamos de pegar a un señor mayor Cinco horas Ah Supongo que ¿Quiénes nos quedamos con el señor? Pues Eh Leorín y tú ¿No? Bueno, no sé Supongo ¿Tú un producto? Me cambia la música Creo que tú hizo oído con los niños También Sí No sé si Odriel se ha quedado o ha ido Yo me quedo con el demonio Es que me lo pide el cuerpo Si no es un demonio Es un tifling Es un tifling Ya lo sé Pero bueno Sí, sí De dos maneras Los restos De alma demoníaca Bueno Que uno de los niños es un tifling también, eh Ya, pero es distinto Porque es de la familia No es porque sea de la familia Es porque a este le acabo de ver trapichear con putos demonios Ah, bueno Sí Pues Le doy una bocetada y le digo ¿Quién te envía? Sí, sí Yo le clavo la daga Le he dicho ¿Quién coño eres? ¿Qué quieres? Ves que no habla ¿Para quién trabajas? Se la vuelvo a clavar La saco y se la vuelvo a meter Lo escuchas gritar y gritar y gritar Vale Eh, le voy a clavar ¿Sabes hablar? Te voy a volver a clavar la daga Vale, no queremos matarlo Lejos de que hable, Leori Ya, ya Lo estoy amenazando, coño ¿Puedo echar intimidación? Eh, puedes 26 Ah, bueno, espera He hecho con ventaja, fuck Usa Usa la de la izquierda Vale Solo 11 Entonces ¿Por qué se ve como el culo esto? Ah Vale, ¿qué ha sacado? Eh, 11 Eh, te escupé sangre a la cara Vale, vuelvo a clavar la daga Si estamos Pues así estamos Eh, vuelve a clavar Vale, eh, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo primero Vamos a arrestarle Dentro del callejón Porque estamos en la calle ¿Mmm? Vamos a hacer esto Arrestarle, ahora lo llaman así Vamos a... Esto es un arresto ciudadano Le vamos a arrestar Arrestar ciudadanamente ¿Le parece bien? No le he preguntado Vámonos Y me quito de encima Un poquito a poco Y le arrastramos hacia el callejón Y una vez que llegamos al callejón Le tiro al suelo Y me siento encima otra vez ¿Quién te envía? ¿Para quién trabajas? A ti te lo voy a decir Con él ya habéis hecho un espectáculo de marionetas Policíacos Vale Mmm Le hago pepeo Es que Vale, yo le digo ¿No te importa morir entonces, no? Supongo Es decir, le ha apuñalado tres veces Tampoco puede estar muy entero ya Si muero Si muero Volveré ¿Y quién te va a resucitar? ¿Tu señora Casalanter? No vuelve Te mira Te mira Cuando pronuncias ese nombre Te mira muy intensamente Como ¡Ajá! Así que los Casalanter, hijo de puta Para no hablar Porque hay miradas que lo dicen todo Has traccionado ya a tu señora Sí Has traccionado ya a tu señora Ya no te va a traer de ningún sitio A estas alturas yo creo que te merece ya más a pena hablar ¿No te parece? Sí, sí, encima la conocemos Y tratamos con ella ¿Crees conocerme pero no me conoces? A ti no, gilipollas A ti no te conoce nadie No, la Casalanter Tú no seas igual A mí me conoce todo el mundo ¿Tú le conoces? No Yo no le conozco ¿Odriel, tú le conoces? ¿Puedes adivinar lo que es? ¿Sí? Sí Tira Porque yo como gafas creo que sé lo que es Y creo que Odriel podría saberlo ¿Qué crees que es? ¿Puede que es una vasija de asmodeo? Tira Tira Arcana o religión Lo que tengas más 24 No se parecía nada Relacionado con algo similar a lo que estás pensando O sea, descartas esa idea Lo que sí que es Cuando Leorin dice No te conozco Espera Vale ¿Ves como su imagen empieza a deformarse? Y se transforma Se transforma en un Renair completamente herido Y ensangrentado Y tienes la cuchilla La daga la tienes clavada en él Y la estás moviendo justo cuando se está transformando Empieza Leorin, por favor Para ¿Cómo? ¿Te atreves a convertirte en mi novio? Hijo de la gran puta ¿Puedo? ¿Hasta qué punto? Me creo Que es Vale, espérate ¿Me explico? O sea Sí, 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 sí ¿Hasta qué punto le está convenciendo la ilusión? Eso es O sea, ¿hasta qué punto? Porque yo le he gritado esto Pero, hostia No deja de decirlo Eh... Hazme una tira... Bueno, eh... Hazme una tirada de perspicacia Bueno, de perspicacia De... De percepción Perspicacia No, perspicacia Perspicacia Perspicacia, por favor Vale Tengo también, eh... Para el tema de detectar mentiras La habilidad Sí Que es el... Lo he oído para... Ear for Deceit Que es que si saco algo menos... Si saco 7 o menos en la tirada Eh... De 20 es 8 Eh... ¿Y me has dicho que tiré? Perdona Eh... Perspicacia 23 Vale, eh... Ves que... No es... Algo en ti sabe que no es... No es Renaer Vale Que es otra fachada Vale Es un susto muy grande Me he llevado... Le... Le vuelvo a retorcer la daga Ya sé que no eres él Ah... Lo que me preocupa es que sepa Que a mí esta persona me importa Y se pueda convertir en ella Eso sí me preocupa Ves que ahora cuando vuelves a retorcer la daga Se transforma en Tizu ¡Leorin! Yo sé que no eres Y se le retuerzo más En plan ¡Para! Eh... Correr es un poquito de encima En plan El sustaco A ver, sinceramente La textura psicológica está funcionando O sea Esto es horrible Es muy horrible ¿Doppelganger? Este bicho es... ¿Qué coño es este bicho? Ah, bueno ¿Qué puede trabajar? ¿Como Bonnie? ¿Es un bicho como Bonnie? No, no es un doppelganger Porque los doppelganger Tienes que matar a la gente Antes de usurparla, creo, ¿no? O simplemente es más práctico Podéis tirar... Simplemente... ¿Qué tiramos? Si queréis saber más de los doppelgangers Eh... Podéis tirar... Eh... Arcana Arcana En plan ¿Qué puede ser esta cosa? Una 9 No, no 11 No sé qué es Pero me está dando mucho susto No me gusta Me está dando mucho susto Vale, o sea Nadie ha tenido Una tirada buena, ¿no? No, no No sé Ah, bueno ¿Quieres que tire yo también? Sí, tú Tira Ah, bueno Yo te sigo también Odriel Ha tenido que ir a la condición Vale Eh... Odriel ¿Tú sabes que Aunque sí que es cierto Que los doppelgangers Cuando intentan introducirse En una sociedad Y... Y no son... No tienen mucha empatía Porque, por supuesto Hay todo tipo de doppelgangers Sabes que No es la primera vez Que hay doppelgangers Que asesinan A... A aquella persona Que están suplantando Para suplantarla del todo Y... No levantar sospechas Pero los doppelgangers Eh... Pueden... Convertirse en cualquier cosa Que hayan visto Independientemente Si está viva o muerta Vale Es un doppelganger Ya sabía... Se lo digo En plan Creo que sí Que es un doppelganger Lea alguien Tiene eso Hostia ¿Eres el doppelganger Que trabaja para los Casalanter? Con este puto imbécil Nos hemos cruzado ya ¿Eres ese? Lo... Lo zarandeo Eh... Te sonríe Puede ser una sonrisa afirmativa Si es hijo de puta Pues vamos a hacerle trozos Y enviamos en una caja A su ama Se llamaban ¿El qué? Este... Este se llamaba No sé si se llamaba Sí, es que ya tengo Porque además Sí, es que me cago en sus muertos Ah... Se llamaba... Pues no sé Me da igual cómo se llame Se llamaba Willy Ford Sí Ese Willy Ford ¿Qué hacemos? Activarnos Hombre, ¿activarnos? Claro ¿Pero qué hacemos con este? No, llevarnos Pues entonces Llegamos a los cabellos de Suné Eh... Lea... Los cabellos de Suné De Suné Kawaii Yo estoy buscando a los niños En la... Croaca Los queríamos meter por la alcantarilla Vale Eh... Pues... ¿Cómo vais a hacer? Hacedme un esquema mental De qué vais a hacer Pues... Si han entrado por la alcantarilla Yo voy detrás Y voy gritando ¡Jenks! ¡Chopito! Vale Eh... Cuando estás en la alcantarilla A la zorrada vale Gritas, eh Hombre No, la zorrada no Pobre Pobre Nat Eh... Bueno, vale Nat Aunque no me va a oír No, es que me hay que ver a qué Sí, vale Eh... Cuando estás en la alcantarilla Entras por... Vale Vale Es muy parecida A la primera alcantarilla en la que entrasteis Al final los conductos de la ciudad son Son iguales Son idénticos Entras de nuevo en un pasillo Apestoso Húmedo En el que hay una ría de agua que fluye constantemente Escuchas el sonido de las ratas Y las gotas de la humedad que cae desde los techos hacia el suelo En este caso no ves No ves ninguna marca en especial Y tampoco ves a los críos Pero sí que escuchas un chapoteo y unos gritos apremiantes Eh... Hacia el final del... Del... Corredor Pues voy Me apresuro para allá Con la cemitarra de la mano Vale ¿Y tú vayendo también para allá? Yo... Yo sí que las quería seguir Pues voy detrás de carga Ok Vale Que seguís caminando Y llega un punto en el que os dais cuenta De que las... Las risas O sea, las voces os quedan atrás Pero os dais vuelta Os dais cuenta de que no habéis pasado ninguna... Ninguna puerta En este último trecho Y es raro ¿Cómo pueden quedar atrás las voces? Si... Si no hay ninguna puerta Buscar pasadizos secundarios O huecos en la pared Puedes tirarme percepción Un uno natural Nueve Vale Un uno y un nueve, ¿no? Vale, no veis nada Así que... Eh... Pues... Recordáis que más atrás sí que había una puerta Aunque las voces no iban por ahí De hecho os voy a poner el mapa Para que lo veáis mejor Un segundito Estaba yo pensando El creador de los Casalanters Como sabe que Leorin está liada Liada con Renair Pero claro, es que Cornelia Estuvo vendiéndoles el cuento Pero Leorin No sabe Sí, te lo dijo Sí, te lo dijo Sí, te lo dijo A ver Sí, sí, te digo Estamos grabando, ¿verdad? Sí, estamos grabando Estoy mirando a decir Sí, vale Porque estaba Leorin pensando ¿Cómo coño sabe esta persona? Y luego caen Fuck Cornelia De hecho Leorin es consciente Desde el principio De que Cornelia fue con la... Con la historia Sí, verdad Y el dinero que nos sacamos Ahí va Y el dinero que nos sacamos con ellos Verdad Vale, vale Es un mega jarca Es un mega jarca Nos ha salido cara la broma Espera, la saco La saco yo Ya se la puedo manejar yo Vale Esta es la puerta O no Ahora Tizu ¿Sabes por dónde han ido? No ¿Será esa puerta? Puede ser Pues voy a abrirla Con cuidado Vale Oh no Se me ha movido la página Nooo Maldito libro Vale Vale Cuando veis la puerta Eh... Veis esta sala Voy a abrir Ah, perdida la señal Aquí Veis Esta ¿Es esta sala? Vale Perdón, perdón, perdón Sí, sí, sí Es que esto estaba reactando un poco raro Vale Es Este pasillo Y lo primero que veis es como los críos se giran Y están todos agarrados los unos a los otros Y empiezan a gritar a pleno pulmón ¿Qué hacéis aquí? Ah, ah, Jarca 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 Qué susto nos has dado ¿Qué estáis haciendo aquí? Es muy tarde O muy pronto Vosotros deberíais estar durmiendo En los cabios de Sune ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis ido? Es que escuchamos Escuchamos el ruido Estábamos paseando Escuchamos el ruido Y... ¿Paseando de madrugada? Sí, es que... No podíamos dormir Y habíamos decidido ir a... A callejear Como hacíamos antes ¿Tenéis la piedra? Y... Teníamos la piedra Pero se nos ha caído en... Más allá En las alcantarillas Porque... Y veis que Nat está como muy temblorosa Me voy a acercar a ellos Vale ¿Alguien ha visto qué es eso? ¿Qué? Nat ha tocado la piedra Ella está muy rara Me voy a acercar a Nat Le he mirado a los ojos Nat ¿Estás bien? Es que está como muy... Muy... Temblorosa Y te hace con... Haz unos gestos Y... Lo que te indica es... Que... Sentía como que la piedra Estaba... Estaba viva Que le ha dado mucho miedo Le... Paso... Paso un brazo por el hombro Y le doy un beso en la sien Les digo... No deberíais estar aquí Marchaos Volved arriba Volved a casa Por favor Tizu y yo vamos a buscar la piedra ¿Ves que Nat asiente? Y Chopito la coge de la mano Solo queríamos ayudar Escuchamos un ruido Y vimos que estaba... Que estabais intentando coger eso Así que lo... Lo cogimos Gracias Pero de verdad Volved a casa La... Calle... Las calles son peligrosas Son más peligrosas De lo que creía Vale Venga Fuera de aquí Y voy a... Se van Voy a volverme Con... Con Tizu A ver Donde me hayan dicho los niños Que se les ha caído la piedra A ver si la encuentro por ahí Vale Ah... ¿Entráis a la... Habitación? Sí 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 Es ahí donde nos ha dicho ¿Quién ha apagado las luces? Yo voy en la oscuridad Si tú no Perdón Nos mando a la persona Adecuada en esta misión Es el único que no En la oscuridad De Talaparti Másicamente De Talaparti Vale Entráis en... Entráis en una zona similar A la primera alcantarilla Veis que esto Esto de aquí Las tasquilitas son Las saeteras Pero en este caso No hay unos goblins Detrás Parece que está Esta zona está bastante Bastante abandonada No parece haber rastros De que haya Nadie aquí Al menos no en este momento ¿Nadie pinta ojos en las paredes? Sí Aquí justamente donde estáis No Continuáis hacia adelante Y entráis en un salón Esto es una especie de sota Está lleno de escombros Y... Notáis que el aire está Cargado de De polvo Y... Escrementa Y... Hay desechos por otras partes Escrementos de... De... De rata Eh... Veis que aquí arriba Aquí arriba hay... Hay una puerta Probablemente la puerta Que no habéis conseguido ver Ver antes Por la que sí que han entrado ellos Eh... Y en el centro del... En el centro de la habitación Eh... Veis una extraña visión Que es... Eh... Eh... Veis una mecedora Una mecedora Y debajo de la mecedora Veis el... El saco Aquí en el centro Voy a... Tocar la mecedora Con la cimitarra En plan por si hubiera Algo invisible En ella Vale, un segundo La mecedora está impoluta Es raro Eh... La piedra está dentro del saco La piedra... ¿Ves el saco? El... No... No llegas todavía a coger el... El saco Bueno, se verá si está lleno o no Vale, cuando tocas Cuando tocas la mecedora Con la... Con la espada Eh... Notas que la espada Se queda pegada Lo cual no... No encaja con la... Con la masa De la mecedora Y como es que de golpe Te cuesta intentar... Sí, sacarla Eh... Tirar iniciativa O tirar... Se puede tirar Lo que es Es un mímico Sí, sí, es un mímico Puedes sacarme la iniciativa Un segundo Y tú, acabas de estar a punto de morir Don't do it again, eh No tenemos... No tenemos killer Y Harc igual, eh Stop Stop morir Stop morir ¿Qué coñiñía? ¿Sacas lo de la iniciativa, Sato? Sí, un segundo Que estaba poniendo la canción No me da la música Don't you know You never split the party Ni no ni no ni no Mira que no aprendéis En Dungeons & Dragons No aprendéis Yo no me esperaba Un evento Yo iba a buscar a mis hijos Hay que ir Hay que ir al baño ¿Váis al baño? Váis juntos, tío No No se separa la party ¿Qué pasa? Ups Voy a borrar los que no estáis Nadie se espera que haya mecedoras asesinas Ya Oye, coged la piedra y correr Eso siempre es legal Oye, claro Pero yo no voy a meter ahí la mano Porque puede haber una trampa En este caso Que la mecedora quiera comerme Vale, voy a tirar por la mecedora No tiras por la mecedora Tata, tata Tira por la mecedora La iniciativa de la mecedora La mecedora Voy a sacar un token random Segundo Eh, babababa No hay Si a la mecedora se merece token propio ¿Tienes algún token con una siguiente? ¿Enserio? ¿Es que данís sobre esto? Da igual Coge una Cher Coge cualquiera y ya está ¿Cher o Cher? Vale, ahí está la mecedora ¿Como es una tira de mierda? Hombre, a ver, es una mecedora Sí, hace mucho movimiento Vale, ehm Wow, wow, esto es maravilloso Asusta la mecedora Ay, que no la están viendo en el mapa Perdón, perdón, te tengo que mover esto un segundo Sí, sí, sí Sí que la vemos No, digo, pero en la grabación Ahora sí, ahí estáis viendo la mecedora Vale, eso es, cuando tú enganchas la... Pinchas con la espada en la mecedora para mecerla Ves como una lengua Sale como entre las placas de madera de la mecedora Y engancha... y engancha tu espada Y... Vale, ehm... Si quieres... Ahora, bueno, cuando sea tu turno Si quieres separar la espada de la mecedora Tienes que hacer una tirada de fuerza, creo No indica cuál es la tirada, pero tienes que hacer una tirada de fuerza Eh, Tizu... Le toca a Tizu... Estás viendo... Cómo la... 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 La mecedora se está deformando Para adaptarse a la espada y absorberla No... Eh... Voy a... Voy a chillar... Con todos mis pulmones Igual los escuchan los de la superficie Y... El... El saco que está debajo de la mecedora ¿Está lleno o está... Está vacío? El saquito Tu ojo de ladrón... Te dice que está lleno Jeje Eh... Quiero usar la mano de mago El cantrip este Para que se arrastre por el suelo y llegue hasta mis pies Sin necesidad de meterme yo ahí en el fregado ese Vale... Ehmm... Está aquí O sea, gasto... Gasto una acción Tengo un rango de 6 casillas Una mano espectral flotante invisible Aparece... En todo el rango Eh... Si... Si... Se aleja más de 6 casillas desaparece Puede usar mi acción para controlar la mano Y... Puedo usar la mano para manipular objetos Abrir puertas Contenedores Recoger ítems Sentiendo que pequeñitos Que no pesen mucho Uh-huh... Si, podría coger la piedra Pues... O sea, como usando la fuerza solo quiero que la piedra venga a mí Y cogerla Uh-huh Vale... Um... O sea, ¿no tienes que hacer ninguna tirada para esto? O... No... Eh... A ver, eso... Pero para que coja... Pero para que coja... Vale, eh... Tírame... Tírame destreza con la mano... ¿Sería tu destreza? Sí, lo que tú decías Sentiendo que si está entre las patas no estará fácil de sacar Vale, puedes tirar con tu... La destreza que tengas tú para manipular la... La mano Por ejemplo Eh... Pues... Una tirada a pelo a destreza y se acaba un 8 Vale, pues... Pues... Como la... Es visible la mano, ¿no? Entiendo Eh... Es invisible Vale, ves como la... La... La bolsa... No la coge, pero rueda... Detrás de la silla La bolsa, digamos que ahora estaría... Aquí Vale Pues... Vale Tengo... La acción de movimiento de Pícaro La de... La que me dan de gratis Sí Quiero... Quiero... Quiero ponerme... Si... Si me permites... Encima de la piedra Sea donde sea que esté Aquí Vale He hecho invocar la mano, usar la mano y moverme Esas son... Eso es lo que hago en el futuro Vale, eh... Jarkar Pues yo lo que voy a hacer es... Ah... ¿Has cogido...? ¿Has conseguido coger el... El saco, Tizu? Eh... Lo tengo entre los pies No tiene... No lo ha cogido O sea, está en el suelo Pero lo has apartado Vale Sí, lo tengo entre los pies Pues voy a decir... Tizu, agarra eso y corre Y... Después de eso voy a utilizar... Eh... Manos ardientes Eh... Contra el mímico Vale, tienes la... La espada la tienes enganchada, eh Sí, sí, pero voy a utilizar manos ardientes directamente O sea, estoy... Estoy agarrando así Y voy a hacer... Vale Manos ardientes Que solamente afecta al mímico el primer cuadro Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza Contra 11 Ah, una cosa, pero lo vas a tocar con manos ardientes No, 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 no Hago un cono Ah, vale, vale Así hacia delante Vale Es que te iba a chillar que... A ti no te afecta porque es un cono Y el primer... La primera casilla es solo una Vale, pues... Ah, 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 ah... Ah... Manos ardientes eran 3 de 6, ¿verdad? Eh, no la pasa Así que le de la acción No la pasa, pues... Se come 12 Bien, bien Vale Lo envuelvo en fuego Y ahora puedo... Puedo hacerme acción para... Bueno... Es una acción, acción Es una acción adicional Tirar ¿Saben? Tirar, ¿qué quieres tirar? Puedo pelear... Para... Para recuperar mi espada Eh... Supongo que sí que sería una acción Vale, entonces nada Entiendo que es una acción Pues nada Pues le toca a la mecedora Le toca a Cher Vale, pues Cher Chir cuando nota el fuego Ves que Ves que no No arde No arde como debería arder La madera El fuego se deshipa rápidamente Y ves que empiezan a aparecer Ojos en diferentes puntos De la mecedora Empieza a cometerse en una mezcla De algo orgánico Y un objeto Se hayan ojos Y las patas de la mecedora Empiezan a separarse Empiezan a aparecer unos dientes inmensos Y una lengua Que se agita en tu dirección No te da Ves como La mecedora da un salto hacia ti Y hace Y los dientes se cierran Pero te giras Te alejas justo en el momento exacto Para que los dientes solo te rocen Y te arranquen un girón de la ropa Eh pues no voy No voy sobrada de ropa En verdad eh O sea Supongo que engancha algo Arranca Y estoy de repente en ropa interior O sea Tengo Un Unas bermudas ahí Requemadas Lo que Perdona Pero lo que te haya quedado De la explosión Que te has lanzado en la cara Si 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 lo sé Porque no eres A menos que seas como Lobezno Como Lobezno Que se le regeneraban los pantalones La camiseta le volaba Pero los pantalones siempre los tenía No 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 O sea ahora mismo Yo Se ve Se ve bastante carne Eso es Eso está Tienes la ropa ya Que no sirve para nada Eh Tizu Eh Nos ha Antes de O sea Nos habrán oído en la superficie O No Estáis bastante Estáis bastante lejos No 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 nos oyen Eh vale Pues Voy a Voy a moverme La gratuite de pícaro Para ponerme aquí Ya pero Coger la piedra Ah no perdón Si Cojo la piedra Y luego La última para desenganchar De hacer cinco pies hacia atrás Despacito y mirándole No corres Es que no Puedes mover más de cinco pies eh Eh que perdón Que no tienes por qué moverte cinco pies Te puedes mover más Ah bueno no claro Porque provocas un ataque No pero si haces Disengage No provocas ataques de oportunidad O sea puedes coger la piedra y correr Tengo dos acciones de movimiento normales Más la de pícaro tres Tengo Una para coger la piedra del suelo Otra Para darle la vuelta O sea otra para hacer esto Para darle la vuelta a la silla Si Y la última para hacer cinco pies hacia atrás Y Pero por qué cinco pies Para el disengage No es No son cinco pies No disengage es todo Ya no existe el paso de cinco pies Ah vale O sea que tengo que hacer para no comerme un latigazo O sea para no comerte Sería Eh Una acción Coger Otra acción Moverte Y no tienes por qué acabar aquí Puedes Simplemente moverte hasta aquí Y desde aquí haces disengage Y te mueves ¿No? Entiendo O no O sea tienes tres acciones de movimiento Tienes dos acciones de movimiento Oh dios mío Acaba de descubrir los modrons Que son básicamente Eh Con cubos Los ¿Eh? No los Pero es Eh Los 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 Amirillos estos de los ojos saltones Que no me Los del gurú Sí es un minion Eso Pero estamos Estamos intentando Descubrir si puede o no Desengancharse Sí perdón Perdón Es que os he visto y me ha chocado mucho Ares Eh Tizu Puede O sea No sé por qué tiene dos Acciones de movimiento ¿Por qué tienes dos acciones de movimiento? La La Pues entonces yo digo que puedes moverte seis casillas a la derecha Desde aquí Y de gratis O sea no No te comes Ataques ni nada No Puede usar su acción de pícaro para moverse otra vez Para hacer disengage Para buscar O para lanzar su Disengage No te hace moverte otra vez Hace que no provoques ataques de oportunidad al moverte Pues entonces te queda todavía un movimiento Pues Si te haces Uno Dos Tres Y te puedes mover tres casillas Cuatro Cinco No no tres Ah tres Tres casillas Vale pues me quedo ahí Pues me quedo ahí con la piedra Voy a tener mucho cuidado de Al coger la piedra No tocar la piedra Solo tocar el saco que la recubre Vale Saren Me toca a mí Si Pues voy a Intentar arrancar la Espada Tengo que hacer una tirada de Fuerza Aletismo Fuerza diría Aletismo Va a ser una puta mierda igual Va a ser una puta mierda igual Ya Eh Doce Eh No la pasas La espada sigue enganchada Pues nada Pues Bueno espera Espera Perdón 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 Eh Ya no tiene forma de objeto Porque ahora ya está con su forma de De bicho extraño Así que en verdad El adhesivo solo debe estar en forma de objeto Según esto Ah Pues Así que ahora tienes la espada suelta Sí perdón Vale pues tengo la espada suelta Así que Eh Voy a utilizar La acción Para hacer Destrabarse Y me voy a destrabar Y voy a correr Uno Dos No Escucha No Perdón Perdón Es cierto Sí sí Pero sí Te ha cogido con el pseudópodo Así que sí que estás adherida No es que O sea Te ha cogido con el Con el pseudópodo No No estás simplemente Adherida al objeto Entonces sí estás adherida Así que hazme una tirada de ¿Estoy adherida yo? De fuerza Eh La espada La espada O sea Si te pega con el látigo Se pegan las cosas al látigo Sí Eh Si está como objeto Y te sientas en la silla Te quedas pegada Sí Y si la silla de repente Saca los dientes Te despegas Pero si te está cogiendo con el Con el pseudópodo Te quedas pegada Igualmente ¿Qué es lo que se está haciendo con la espada? Que le den Dejo la cimitarra Me destrabo ¡Corre Tizu! ¡Corre! Un, dos Tres, cuatro, cinco, seis Porque estamos tú y yo Lo más inteligente Y aquí Aquí no podemos estar Así que no Es verdad Porque puede ir la guitarra Y a correr Y además Tizu corre mogollón O sea que Escucháis los golpes de la mecedora Saltando detrás vuestro Hasta que conseguís escapar y subir Las alcantarillas Arriba Bueno, espera Os voy a cambiar la música Vale Quien estáis arriba Mientras tenéis sujetos al Sujeto al doppelganger Veis Como los críos salen de la alcantarilla Bastante agobiados ¡Ey! ¡Ey! ¿Estáis bien? Sí, sí Estamos bien Nada, estaba un poco asustada Pero Está bien No, lo que hago es ponerme en medio En plan, que no vean Ya, yo te digo Échalos Sonos Eh Llévatelos Llévatelos A los caballos de suena Llévatelos ya Vámonos a casa Vale Vale Seguro que os podéis encargar de esto Sí, sí ¿Harka y Tizu Que han ido detrás vuestra? ¿Están abajo? Sí Han ido a coger el saco Ah No lo tenéis vosotros Vale Perfecto Ya andan Nos va a seguir Eh Vamos a casa Esperamos Sí Iros Iros Los cojo y me los llevo a casa Intentando que no vean Que tengo un tío medio desangrado detrás Y ocultando un poco también Que yo estoy medio desangrado En el proceso Vale Esperamos a que salgan Tizu y Harka Que no creo que tal Sí, poco después salen Harka y Tizu Y... Harka ¿Ves que Tizu lleva el saco? Ah... No voy a preguntar Dice Leorin Eh... Mirando a Harka ¿Voy sin Cimiterra? ¿Voy sin Cimiterra? No, no Pero ahora sí Ahora sí que se me ve algo Por eso Por eso Leorin ha dicho como No, no No voy a preguntar Eh... Este... Señalo Dopplenganger El gilipollas que trajo para los casalantes Casalanter Ayudarnos a... Lo vamos a arrastrar a los callos Es una Vale Eh... Un segundo Meto la mano en mi bolso Y aquí muy bien doblado Saco un disfraz de culo Y se le pide una a Harka ¿Un qué? No, tío No cree... Eh... Mira, voy a decir una cosa ¿No crees que Harka va a llamar menos atención medio desnuda? Igual tenemos un poco de prisa No tienes una capa Igual no es el punto de momento No tienes una capa Bueno, el disfraz El disfraz de culo Sin el sombrero Sigue siendo un mono rosa, ¿no? No, es gordo Es de peluche Pero se ha trabajado bien Vámonos Vámonos Dejame tu capa Y además de él no lleva la capa Bueno, pues voy tapándome como pueda Te doy... Te doy mi abrigo O sea, el... El de que te jodan Sí, está un poco como está por la pelea Pero si puedes, además, te lo puedes cerrar Además, me queda grande porque tú estás tocha y yo no... Te tapa, te tapa todo por lo menos Sí, sí Me tapa todo Vale, vamos Vamos, arrastramos al pavo este de vuelta a casa Vale, pues es... Considero que es buen momento para dejarlo aquí Que es hora de comer Y... Creo que habéis hecho bastante Y estamos medio muertos Estáis todos medio muertos y es... Bueno, es de tu cordelia Medio muerta y traumatizada Yo tengo que comprarme un arma nueva Pero tenemos el Van Caffin, la campaña ¿No habías buscado una espada cuando yo fui a por la armadura? No, compré un cuchillo de casa Ah, un cuchillo Cornelia tiene un estoque Que le da mogollón de uso Que te sirve de mientras compras un arma... Un arma nueva, lo puedes usar Me sirve de... Además, creo que me voy a comprar una cimitarra de plata Siempre podéis volver a por la cimitarra Sí, sí, yo creo que todo el mundo está ahora pensando Vamos a comprar mierda de plata Sí Cornelia siempre está pensando en comprar cosas de plata En algún momento... En algún momento Vamos a comprar cosas de plata Cornelia Sí, unos pendientes Sí, Cornelia quitándose los pendientes y lanzándolos Como cuando ha visto con los pendientes No, a ver... Cornelia lo que... Los pendientes son unos pendientes Unos... Este mini rims Para poder hacer... Y vamos así Con ellos Se ha quedado con la derecha del barbudo Y dice... No, Cornelia puede tener una bufanda armada Como las de los... Como la de los varicianos Los varicianos Para hacer así Y como la profesora de teatro De... La directora de teatro De... Que sí es Gilfell ¡Wah! ¡Ah, coño! Pues nada, esto ha sido todo Muchas gracias por vernos Recordad que tenéis otras campañas en el canal Tenéis rol todos los días Menos los viernes Ahora mismo Así que... Estad atentos a Twitter A Twitch A Discord ¡Oh, no! No, de hecho Perdón Se me acaba de... Me acaba de acordar ahora mismo De la que salgo Hago... Cimitarra ¡Fum! Y aparece en mi mano ¿Es eso? Porque puedo hacer eso Es verdad Y está el... 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 El mimeto Por cierto Que en español es mimeto No es mimico Está el mimeto ¡No! Y no puedo hacer la vida Después del amor No, no En fin Vuelve Mistakes were made Perdón Que te he cortado Te he cortado Porque... Da igual, da igual Espera Que hay rol Unidos al Discord Unidos al Discord Porque... Hay gente muy maja Y a veces Incluso salen partidas De otras personas Y podéis uniros A esas partidas Y... Es un buen sitio de encuentro Si queréis... Si queréis conocer a gente Y... Cuidaos mucho Y... Por favor Seguid las normas Del... Coronavirus Que queremos que esto termine pronto Que queremos verlos Por favor Así que nada Que jugar al link está guay Pero que es un perro de personas Sí Salud Salud Así que nada Un beso Y a volar Bye